¿Qué es la Mesa 4? ¿Qué es la Mesa 4? A través de Zoom participantes registrados y ponentes de esta mesa. Y pues bueno, como saben, simultáneamente están corriendo tres mesas más y tenemos participantes en YouTube que nos están viendo. Hay un tiempo de diferencia de cerca como de cinco segundos entre lo que nosotros hablamos y lo que ellos reciben a través de YouTube. Entonces, bueno, considerar esa parte porque efectivamente a veces queremos lanzar una pregunta, nos quieren responder y efectivamente que tardan en recibirla y luego en responder. Es como hay que tomar en cuenta la diferencia de tiempo. Conmigo se encuentra Alberto Sánchez y también Paola de Alba, a quienes les agradezco mucho por andar por aquí. Alberto va a estar constantemente vigilando el acceso de los participantes, dando permisos necesarios y expulsando a quien fuera necesario en caso de algún tipo de conducta no ética. No se asusten, no se asusten, no estamos en examen. Este, se trata de que si alguien nos comparte una imagen, video, algo que fuera no ético o no esperado, pues va a poder estar vigilando esta parte. Y Paola de Alba nos va a estar ayudando recuperando preguntas y comentarios de los espacios de chat, tanto en YouTube como en Zoom. Y bueno, les agradezco mucho. Comenzamos hoy con el profesor Cristian Joaquín Vargas Caicedo de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Efectivamente nos transmite desde allá y muchísimas gracias por andar por acá. Y comenzará por reflexionar con nosotros sobre las implicaciones de la práctica docente en el contexto de la pandemia. Él nos va a presentar el trabajo titulado Redescubrirse como docente desde la virtualidad. Y bueno, solo les comentaré de manera general, porque tiene un amplio currículum, que él es licenciado en comunicación social para el desarrollo de proyectos socioeducativos. Es maestro en desarrollo de la inteligencia y educación, psicopedagogía, docente del curso de admisión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y coordinador académico del área de lenguaje y comunicación. Él es tutor de acompañamiento estudiantil, docente de proyectos integradores del curso de nivelación de la Universidad Central del Ecuador, docente de realidad educativa nacional de la Facultad de Letras y Ciencias en Educación en la Universidad Central del Ecuador. Es docente investigador del Instituto Superior Tecnológico Japón en el área de educación parvularia, formación en comunicación, pedagogía, educación inicial, proyectos educativos, acompañamiento estudiantil. Y bueno, ha participado en el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la comunicación, la educación infantil, la educomunicación y estrategias didácticas. También sobre estrategias de comunicación aplicadas a la educación inclusiva y la comunicación asertiva en la familia y la comunidad. Como ven, tiene amplio currículum que efectivamente se ha reducido para efectos de este espacio, pero le agradecemos mucho por su participación y le cedemos el micrófono y puede compartir pantalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Jana, y muchísimas gracias al equipo organizador de este hermoso, atractivo y sobre todo significativo evento. Para mí es un gusto extenderles un atento y especial saludo desde Quito, Ecuador. Me siento muy complacido de gozar de este espacio, porque se trata de una posibilidad para dialogar, para conversar, para charlar sobre las experiencias distintas. Experiencias que nos han encaminado hacia posibilidades de redescubrirnos. Y en ese orden va la temática sobre lo que quiero compartir esta mañana con ustedes. Me permito, por favor, compartirles la siguiente pantalla. Y en ese orden iremos dialogando al respecto. He nombrado mi exposición como Redescubrirse como Docente desde la Virtualidad. Y claro, la primera inquietud que se me vino a la mente era, ¿por qué el término redescubrirse? Lo busqué a través de sus sinónimos en primera instancia. Redescubrirse como Reinventarse. Redescubrirse como Volver a un Encuentro con uno mismo. Y la verdad es que en ese sentido, cuando uno se redescubre, le aparecen varias preguntas. En primera instancia, ¿cómo yo llego a ese nuevo descubrimiento? En segundo lugar, ¿qué características tiene ese nuevo escenario a donde yo quiero entrar? En tercer lugar, ¿con qué herramientas llego? ¿De qué modo me estoy presentando? Y en cuarto lugar, por decirlo de algún modo, ¿cómo me voy a desenvolver en ese nuevo espacio? Entonces, Redescubrirse tiene esa serie de retos, ¿no? ¿Cómo me miro? ¿Qué proyección tengo de mí? ¿Y cómo soy lo suficientemente capaz de reconocer con qué entro y qué me está faltando para ingresar en ese nuevo espacio? Eso nos presentó la virtualidad, especialmente en el contexto de la pandemia. Para hacer este análisis, para hacer este conversatorio con ustedes, quiero compartirles los contenidos a través de estas preguntas orientadoras. Lo que haremos durante estos minutos es desarrollar una explicación desde una secuencia breve de cómo nuestro país, en el caso ecuatoriano, desde su espacio de la formación educativa, ha llevado adelante los retos, las vicisitudes, los compromisos, los acuerdos, los desacuerdos, porque también se han presentado y muchísimos, a través de estas preguntas que son las diferentes fases de mi presentación. ¿Cómo empezó todo en el Ecuador? La realidad mundial de la pandemia, como tiene un carácter globalizador, ha ido pegando, golpeando, llegando a cada uno de los países de formas diversas, sobre todo en la respuesta, en la reacción que cada uno de estos países pudo marcar. Es importante en ese orden entender entonces de qué modo la realidad del COVID le marcó al país. En el caso específico de Ecuador, el 16 de marzo del 2020, entra en vigencia un decreto ejecutivo presidencial que declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio. ¿Qué involucraba eso? Emergencia sanitaria, primero. Segundo, las clases, la formación educativa en escuelas, colegios, universidades se suspenden. Los negocios que no ofrecen productos de primera necesidad, como medicinas o insumos médicos, tienen que cerrarse. La movilidad se restringe y cada noche rige un toque de queda general. Esto sucede a partir del 16 de marzo y va extendiéndose por varios meses. Estudiantes y docentes nos vimos obligados a quedarnos en nuestros hogares. Y claro, ¿qué nos apareció? Frente a nuestro rostro, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra mente, un enorme signo de interrogación. Y ahora, ¿qué es lo que viene? ¿De qué manera vamos a retomar aquello que lo veníamos haciendo? Entonces, ¿cuál es la primera respuesta en el ámbito educativo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ok. Estandaricemos las clases virtuales. Cambiemos la pizarra por la pantalla. La pregunta, ¿estábamos todos listos? Y cuando hablo de todos listos, involucra a una serie de actores, ¿no? El docente por un espacio, los estudiantes por otro lado, las instituciones propiamente dichas. Las instituciones ya no solo en la infraestructura, sino en la capacidad tecnológica para lograr realizar esto, las clases virtuales. Y claro, a nivel estatal, se empiezan a determinar una serie de datos que nos marcan una realidad específica, ¿no? Solo el 45.5% de los hogares en el Ecuador tienen acceso a internet, según el Instituto Ecuatoriano de Normalización. ¿Qué significa? Que apenas 4 de 10 personas tienen un computador en su hogar. ¿Cómo doy clases a los 6 restantes? ¿O cómo estas 6 personas de esta familia pueden suplir su necesidad educativa? Dentro de ese número, el 23% de los hogares disponen de un computador de escritorio. Y el 28% tienen un computador portátil. Mira, los datos ya se vuelven más complejos, ¿no? Entonces, docentes y estudiantes tenemos que emigrar hacia un nuevo espacio, el escenario de la virtualidad, con nuestras propias posibilidades y recursos, pero también con nuestras falencias. ¿A qué me refiero con eso? Las instituciones tomaron puntos de partida sobre la base de información inicial, es decir, las llamadas, los correos, los mensajes, las preguntas, las sugerencias, nos hicieron esperar. ¿Qué preguntas surgían? Entre estudiantes, entre padres de familia, entre docentes. ¿De qué modo vamos a desarrollar el ámbito educativo? Claro, la respuesta de las instituciones, la respuesta estatal fue esta, ¿no? Esto debe continuar. La contrapregunta del resto de actores. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Si ya los datos estadísticos nos están marcando esa realidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, las preguntas aparecieron con cierta tibieza, ¿no? A los docentes, por ejemplo, nunca se nos preguntó, y si se nos preguntó, se lo hizo, como te decía, de una manera tibia. ¿Cuentas con un computador acorde a las necesidades? Es decir, tu computador de casa, ¿tiene una cámara adecuada? ¿Tiene un micrófono adecuado? ¿El servicio de internet con el que tú cuentas, tendrá la suficiente capacidad para lo que se viene, para lo que necesitamos? Las mismas preguntas trasladadas al ámbito de los estudiantes. ¿Y ellos tienen las condiciones? Obviamente. ¿Qué te da eso? Marcar diferencias, ¿no? Marcar escenarios diferentes. En ese mismo orden, entonces, los docentes y los estudiantes asumieron el reto de esta nueva normalidad, con aulas en las que se reúnen de manera virtual y usan las herramientas tecnológicas para lograr el aprendizaje y el dinamismo, con un dinamismo de algún modo suficiente para poder sobrellevar. Decíamos con una de nuestras colegas al dialogar, ¿qué tal te va en las clases, no? ¿Qué tal está funcionando? ¿Cómo han respondido? Uy, es una variedad bárbara. En primera instancia, tengo mis 30 estudiantes, 5 prenden la cámara, los otros no saben cómo prender la cámara, otros no controlan el micrófono y otros no saben cómo conectarse. Y lo peor es que me escriben y yo no sé cómo darles respuesta. Segundo, aquellos que se están conectando, es bastante particular, ¿no? Tengo uno que se conecta desde la cocina, otro desde el comedor, otro desde su dormitorio. Uno recibe las clases con pijama, el otro tiene a su mascota en las piernas. Es decir, un proceso de migración abrupta, ¿no? Inesperada, diferente. De algún modo teníamos que superar las dificultades, porque no todos teníamos las mismas posibilidades, conocimiento y sobre todo, y sobre todo, la seguridad de que manejamos la tecnología de un modo adecuado. El margen de tiempo que tuvimos para retomar las actividades académicas fue reducido. Porque, claro, cortamos un día jueves por la tarde y al día lunes teníamos que de alguna manera dar una respuesta. Es decir, el viernes fue nuestro día de transición. El sábado y el domingo preparemos material. Busquemos las alternativas. ¿Ya? ¿Cómo nos acomodamos? Uy, y aquí se aparecieron múltiples estrategias, múltiples oportunidades. Capacitación virtual. Listo. De dos maneras. La primera, la misma institución. Es decir, yo tengo que dar respuesta a mis estudiantes, a sus familias. Entonces, asumo la responsabilidad de preparar a mi planta docente. Asumo la responsabilidad de preparar de alguna manera a mis estudiantes. Doto de herramientas. La pregunta surgió ahí inmediatamente, ¿no? Estas instituciones tenían las posibilidades. Ahí se marca la gran diferencia entre si eres una institución pública, si eres una institución privada. Capacitación virtual para los docentes. Entonces, listo. A ver, planta docente, por favor, vamos a programar. Partiendo de este supuesto que te decía antes, ¿no? Yo considero que tú tienes un buen computador en tu casa. Considero que tienes un buen internet en tu casa. Entonces, voy a trabajar contigo. Te voy a enseñar a trabajar en el ámbito de la virtualidad. Vas a crear tu aula virtual. Tienes que crear tus propios recursos. Tienes que desarrollar actividades. Y el docente empieza a incorporar otros términos nuevos que le resultan complejos. Atractivos desde la visualización. Complejos desde la creación. Y cantidad de recursos multimedia, ¿no? Plataformas de aprendizaje en línea, las que te puedas imaginar. Videoconferencias. Todo esto dentro de un gran grupo llamado la oferta de capacitación. En ese sentido, no perdimos tanto, ¿no? No nos quedamos al margen. ¿Por qué razón? Porque esa oferta siempre estuvo presente. De todos los modos posibles. ¿Qué necesitabas? Tiempo y dinero. Y claro, al estar en tu casa, entre comillas, el tiempo lo tenías disponible. Empresas nacionales, empresas internacionales, los mismos centros de educación, las mismas universidades, presentaban día tras día diferentes alternativas de, tú eres docente, no te quieres quedar al margen, capacítate. Capacitaciones de una semana, de dos semanas, de un mes, capacitaciones en la elaboración o el diseño de aulas virtuales, en la elaboración o diseño de estrategias para enseñanza multimedia. Todo lo que te puedas imaginar. Y claro, si tienes una alta oferta, la demanda también iba creciendo, ¿no? ¿Por qué razón? Primero, por la necesidad. Tú como docente no te quieres quedar al margen. Segundo, como docente tienes la responsabilidad y el compromiso de responder a esa nueva realidad. Y tercero, porque tu institución te va a exigir y te va a obligar que te pongas también en línea. Claro, eso no sucedió con nuestros estudiantes. ¿Qué pasó en los primeros momentos? Los docentes, aparte de preparar y crear nuestros recursos, nuestros materiales, nuestras aulas virtuales, ¿qué tuvimos que hacer? También pensar en cómo a mis estudiantes tengo que enseñarles. Porque a veces hay una segunda cosa que se da por sentado, ¿no? Son jóvenes. Ejemplo, con los estudiantes que yo trabajo, ¿no? Son jóvenes. Y como tal, ellos manejan la tecnología y conocen todo. No es así. No es así. Cuando ya llegas a la realidad de la clase, cuando ya llegas a la realidad de la programación de actividades, vas descubriendo que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, los mismos conocimientos. Entonces, también tienes que enseñarle al estudiante a manejar las nuevas tecnologías o a manejar estos recursos virtuales. ¿Qué aprendimos? Entonces, tomé esta frase, ¿ya? De un medio de comunicación nacional que decía lo siguiente, que citaba lo siguiente, un testimonio de una docente, ¿no? Una docente en la ciudad de Tulcán, que se encuentra en la provincia del Carche, una provincia fronteriza en la parte norte de Ecuador. Hablaba, en general, del Estado, ¿no? De los coordinadores, de los encargados de la educación pública. Ellos se imaginan que todos tenemos la capacidad de tener un Internet fijo, que la conectividad es excelente, que todos manejamos las plataformas, pero la realidad en nuestro medio es muy distinta, sin duda. Y acá aparece esto que te pongo en la diapositiva, ¿no? Marcó una diferencia en cuanto al analfabetismo, perdón, analfabetismo digital entre los docentes. Aquellos que sí conocían, aquellos que sí se arriesgaban, aquellos que sí se comprometían. Versus aquellos que sentían limitaciones por su desconocimiento, sentían limitaciones por su falta de uso permanente de ese tipo de nuevas herramientas. Y aquí apareció algo muy hermoso, ¿no? Como un hecho significativo en nuestra realidad, y asumo que en la realidad de muchos de ustedes también. Esto de la solidaridad docente. Hay un término técnico que se llama el trabajo colaborativo, ¿no? En el ámbito del aprendizaje docente para adaptarnos a estas condiciones. Eso fue una de las mejores estrategias. Porque aquí fuimos descubriendo las habilidades y las destrezas de cada uno de nuestros compañeros y colegas, ¿no? Vas a diseñar un cuestionario en la plataforma Moodle. Listo. Ponte en contacto con Verónica. Ella sabe de esto. Ella domina mejor. Ella nos puede ayudar. Listo. Vas a desarrollar un video. Listo. Habla con Cristian. Él sabe de esta partecita. Vas a diseñar tu aula virtual completa. Listo. Ponte en contacto con tal persona. Y de esa manera el trabajo colaborativo generó esta suerte de solidaridad docente, ¿no? No es correcto. Es otra cosa, otro aprendizaje aquí, ¿no? No es correcto dar por sentado que todos vamos a poder, que lo vamos a poder hacer. Por diferentes factores. Falta recursos por los dispositivos con los que contamos. Yo dialogaba con una docente y le decía, mira, yo puedo encontrarme con estudiantes que tienen las posibilidades en cuanto a los dispositivos para conectarse. Y tengo el alumno que recibe cómodamente la clase en su estudio, en casa, con un computador, con una laptop, en la que puede compartir pantalla, en la que puede mirar otro tipo de materiales. Versus aquel estudiante que únicamente puede conectarse con su celular y lo está haciendo desde su puesto de trabajo. Y que a la par tiene que poner atención a su actividad de trabajo y también a su actividad formativa. Se cumplieron los contenidos sin duda, pero ¿bajo qué criterio, no? ¿Qué precio nos significó eso? Contenidos no tan bien desarrollados. Hay una expresión en el Ecuador, ¿no? Que dice, dañando se aprende a veces, ¿no? Qué cruel decirlo de ese modo, pero la verdad es que sí nos pasó un poco. Nos tuvimos que equivocar para aprender. ¿Qué aprendimos en lo favorable? Exploramos el mundo de la educación virtual en nuevos escenarios. No es algo totalmente nuevo para todos. Al contrario, nos ha exigido aprender más. Nos capacitábamos en tiempo récord, como te decía aquí. Nos pidieron organizar desde el jueves para el lunes y el lunes ya teníamos el aula lista y teníamos que recibir estudiantes. Tuvimos que aprenderlo. Obviamente, sobre la marcha, desarrollamos una nueva labor formativa. Generamos alternativas para las familias porque ellos también encontraron como una respuesta de parte de las instituciones y de parte de los docentes. Nosotros, como tal, tuvimos que convertirnos también en los acompañantes de estos hijos e hijas, ¿no? El proceso, lamentablemente, no incluyó a todos y todas. Se fueron quedando al margen algunos, incluso hasta por situaciones de orden contractual, laboral, económico. Nuestro tiempo familiar se trastocó definitivamente. Para preparar una hora clase, tú necesitas un proceso de dos a tres horas adicionales para enfrentarte a tu clase de una hora. Los estudiantes y docentes con estrés y angustia permanente, sin duda. Eso se elevó y los márgenes de preocupación, de afectación psicológica crecieron. Los padres de familia también tuvieron que convertirse en docentes, además de acompañar su teletrabajo, ¿no? ¿Qué dejamos para mañana? Procesos educativos que deben ser, que deben considerar la inclusión. Las demandas sociales deben ser atendidas no solo por las instituciones del Estado, sino a nivel general. Debemos trabajar hacia la reducción de las brechas digitales. Es importante recuperar el rol de la familia en el espacio de la formación, pero también ellos con herramientas y con conocimientos. La capacitación es vital en todos los ámbitos y es importante reforzar y seguir insistiendo en esta máxima, ¿no? Debemos perder el miedo a la tecnología. De modo general, y así muy rápidamente, es lo que puedo contarles sobre la experiencia que en el Ecuador tuvimos que experimentar y vivir. Les agradezco muchísimo. Es un placer gigante haber compartido este espacio con ustedes. Yana, tenemos el escenario para las preguntas o refuerzos. Muchísimas gracias. Efectivamente, hay muchos retos, hay muchas cosas que hemos identificado en este proceso de pandemia y que nos ha demandado una serie de esfuerzos sin duda. Abrimos este espacio para preguntas y respuestas a través del chat y a través de YouTube. No sé si tengan por aquí algunos comentarios o existiera algo por YouTube. Adelante, Paola. Gracias. Por aquí en YouTube nos dice, bueno, también se presentó la caída de las herramientas como Zoom, Meet, Skype. Y pues, bueno, son situaciones que no dependen ni del docente ni del estudiante, ¿no? Y pues, bueno. En ese sentido, mi querida Paola, si me permites. Sí, claro. Estos, estas, esta aclaración o este aporte que nos da la persona que mencionaste, también nos sucedió muchísimo en el Ecuador, ¿no? Tuvimos que enfrentarnos a momentos, por ejemplo, tú estabas dictando tu clase, tu grupo de estudiantes ahí atendiendo, prestando todo lo correspondiente a la clase, cuando de pronto ya leías en el chat, ¿no? Profe Cristian, el alumno Carlos Rodríguez, se le fue el internet en la casa. Y se volverá a conectar cuando esto reestablezca. Y en efecto, a los 10, 15 minutos ya tenías a alguien pidiéndote ser admitido en la sala, ¿no? Pasaba. O te pasaba a ti. Cuando de pronto decías, chicos, chicas, les pido mil disculpas, estoy este momento con una intermitencia en el servicio de internet de mi casa, les pido disculpas, me voy a desconectar, vuelvo a conectarme después. Otras realidades, ejemplo. Profe, voy a hacer lo siguiente, estoy conectado, pero no voy a activar mi cámara, porque si activo la cámara, se baja la calidad de mi internet, entonces corro el riesgo de desconectarme. Permítame estar así. Y de estas realidades, muchas más, ¿no? Por aquí nos comentan, felicitaciones al ponente por su disertación. En México también tuvimos una situación similar, y pues bueno, hemos aprendido a virtualizarnos en modo fast track, ¿no? Rápido. En eso, complementando un poco, me gustó esa expresión. Complementando un poco, ¿no? Hay una imagen que en una de las diapositivas yo les presentaba, y fue una de las realidades muy fuertes. El impacto de la imagen fue bastante grande, porque en la realidad ecuatoriana estamos atravesando, y hemos venido atravesando desde el inicio de la pandemia, una situación social y política bastante, bastante complicada en el Ecuador. Ya, tenemos muchas dificultades en el ámbito político, y estas se han vinculado al ámbito económico. Por ejemplo, políticas estatales que han determinado la reducción de presupuestos, por ejemplo, para la salud y para la educación. Entonces, en ese sentido, una de las imágenes de las que les comentaba era en la provincia de Manavíes, una provincia costera. Y sucedió lo siguiente, que estudiantes de educación pública se vieron obligados a salir de sus hogares y dirigirse cerca a las montañas. Bueno, te hablo Costa, ¿no? Unas montañas tan altas, ¿no? Unas lomas bajitas, pero tuvieron que buscar árboles, a los cuales necesariamente subirse y literalmente convertirse en una suerte de antena, ¿no? Y empezar a mover su celular alrededor de la ramita del árbol, a riesgo de matarse o caerse, y tratar de captar el señal. Y al captar señal, tener por lo menos la posibilidad de recibir su clase así. Y eso fue una imagen súper fuerte en el Ecuador que generó un debate bastante grande. Porque decíamos, o sea, ¿por qué razón una pandemia tiene que volvernos a despertar en la realidad de esta diferencia de brecha tecnológica y digital? Por aquí tenemos otra pregunta desde YouTube. Y dice, ¿qué podría comentar respecto a la invasión a la privacidad? Cuando no se abren las cámaras, ¿qué efecto tiene en la eficiencia de la dinámica del aprendizaje? Listo. Esa es una pregunta que surgió bastantísimo, ¿no? Y claro, tiene sus diferentes posiciones. Analizado desde el lado de los estudiantes, uno podría pensar que tiene mucha razón en este derecho de defender o proteger mi privacidad. Es decir, si yo miro la cámara de todos mis compañeros, de una u otra manera yo estoy recibiendo un impacto visual bastante particular. ¿Por qué razón? Porque tal vez la realidad que está detrás de ese estudiante en cuanto a su habitación, su cuarto, las condiciones en las que él tiene ese espacio son totalmente dispares a las mías. Entonces, eso ya me está marcando una sensación de prefiero que no me vean. Primera situación. Segunda realidad. Muchos optaban por esta posibilidad tecnológica de colocar una especie de fondo en la parte posterior, ¿no? De modo que se cubra, por decirlo de alguna manera, su fondo real. Claro, pero había un riesgo. Si no tenías una capacidad muy buena de tu internet, esa pantalla termina, ese fondo más bien terminaba anulando tu rostro y se volvía una locura. ¿Ya? Pero en cambio, trasladándonos al escenario del docente, para nosotros como profesores, y ustedes en algún instante que también desarrollen una charla por estos medios, resulta incómodo comunicarte a una pantalla en negro. ¿Resulta deshumanizado el comunicarte a una pantalla que tiene únicamente una inicial? ¿O resulta incómodo expresarte ante una pantalla en negro que únicamente tiene letras? Entonces, desde esa perspectiva, tratando de recuperar esta dinámica propia de la comunicación verbal, no verbal y presencial, el tener la pantalla encendida, sí nos permite decir, estoy con otro ser humano del otro lado. Lo puedo mirar a sus ojos, lo puedo mirar sonreír, le puedo ver incluso hasta incómodo, pero lo veo. Y él a la vez me ve a mí. En ese sentido, podría también analizarse ese debate, ¿no? Tenemos dos comentarios más que van muy de la mano con lo que está diciendo. Dice, también la pandemia vino a develar la desigualdad social, así como lo marca el maestro, gente sin internet, televisiones que no agarran la señal, computadoras y dispositivos obsoletos. Y viene un poco relacionado con este tema y dice, así mismo me quedo pensando entre lo privado que se hace público, mi familia en su espacio, las actividades de los demás, el hacinamiento, etcétera. Ahora, ahí habría que comprender algo más, ¿no? Si uno entra en la disputa y el análisis de lo público y lo privado, deberíamos canalizar también ese debate hacia, por ejemplo, el uso de las redes sociales. ¿Por qué yo en las redes sociales no hago un análisis bajo esa misma perspectiva? Es decir, ¿qué es para mi público, qué es para mi privado? Porque si yo pienso en redes sociales, entonces ahí estoy mostrando que estoy en mi habitación y digo, son las tres de la mañana, estoy solo y estoy aburrido y mando esa captura y mando esa publicación. Acá estamos en el ámbito de la formación, ya estamos en el ámbito de la educación. Entonces, esas marquitas entre lo público y lo privado sí deben ser entendidas y analizadas de una manera mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia. Pues muchas gracias. Por acá tenemos también otro comentario que dice, gracias Cristian por compartir, excelente ponencia. Es interesante corroborar que muchas de nuestras universidades comparten el mismo contexto y desafío y aunque teníamos experiencia en virtualidad, pues sigue siendo un reto. Y yo me quedo con esta parte final, ¿no? El reto. El reto no terminado. El reto continúa. Nos sacudió, nos puso en un nuevo espacio, nos exigió adaptarnos a ese espacio, no significa que ya lo hemos logrado. Nos falta mucho. Y no solo nos faltan los docentes. La ponencia decía redescubrirte tú como docente, pero recuerda que para ser docente necesitas unos discentes, es decir, unos estudiantes con quienes trabajar. Entonces la transformación también va para ellos. En el Ecuador, en el inicio del nuevo año lectivo, lamentablemente, más de 100.000 estudiantes dejaron de participar. Por estos factores que bien mencionábamos, ¿no? Dificultades económicas, falta de acceso a la tecnología, falta de dispositivos, incluso falta de posibilidades dentro del hogar. Una madre de familia con cuatro hijos que apenas tiene un celular, ¿cómo ayuda para que sus hijos, por más buena voluntad y deseo que tengan, puedan acceder a la educación? Si apenas tiene un celular. En ese orden, y para cerrar, aparecieron muchas iniciativas de carácter solidario, por decirlo de alguna manera. Recuerdo una muy cercana, en la ciudad de Cuenca, ya una cadena hotelera, que en vista de que obviamente la actividad hotelera se redujo, ellos buscaron como alternativa brindar su espacio, ya su conectividad, y poner a disposición de estudiantes, sobre todo de educación pública, el acceso a sus espacios para poder conectarse a computadores. Esa fue una alternativa. Entonces, en ese sentido, claro que nos ayuda a redescubrirnos, no solo como docentes, como estudiantes y como sociedad. De mi parte, agradecerles muchísimo, hermosa posibilidad que nos han brindado, y si existe la opción, en el mundo de las relaciones, y en el mundo de volvernos a ver, con todo gusto, cuenten conmigo, un placer gigante, vuelvo a enviarles un abrazo enorme, desde Quito, Ecuador, les conté cosas negativas, tal vez de mi país, no es para quitarles el encanto, quisiera que vengan y conozcan, porque somos un país bellísimo. Un gusto, abrazos gigantes, y hasta una próxima. Muchísimas gracias, profesor Cristian, efectivamente se trata de muchas experiencias muy valiosas que han acontecido tras los efectos de la pandemia, y que ya veíamos algunas experiencias de manera previa con este acercamiento que tenemos al uso de tecnologías, varios de los presentes aquí, pero que efectivamente sorprendió mucho a aquellos que no habían tenido exposición al uso de tecnologías, pero no por eso quiere decir que no tuvieran experiencia, esto es, ya habían tenido diferentes acercamientos, el día de ayer, por ejemplo, llevábamos a cabo una reflexión en torno a la viabilidad o prudencia de que las materias estuvieran ya prediseñadas, por ejemplo, en el caso de los entornos de educación a distancia, que ya tenemos las materias creadas de manera previa, y los profesores tutorizan los cursos sobre ese diseño previo, entonces justo había una discusión en torno a cuál sería el papel del profesor, cuál sería el ideal, si es ese que se enfoca en esos contenidos prediseñados o es un profesor que debiera tener una función distinta, y entonces justo platicaban sobre todas estas necesidades y funciones de los docentes para hacer este seguimiento puntual y continuar este proceso de enseñanza reivindicando su labor, veíamos que resulta muy valioso efectivamente el aprendizaje que puede surgir de los estudiantes frente a contenidos, pero cómo el papel del profesor sigue siendo tan valioso en esa aproximación, en ese proceso de acompañamiento a esa exposición de los contenidos científicos, y entonces cómo efectivamente con ayuda del profesor el estudiante puede llegar mucho más lejos, y bueno, platicaban precisamente que en estos efectos de la pandemia no precisamente estamos haciendo educación a distancia, sino estamos haciendo atención remota, o sea, hemos reaccionado frente a una circunstancia que está sucediendo y hemos adaptado y retomado todas estas experiencias para intentar hacerlo de manera distinta y poder enfrentar el proceso, pero no precisamente hemos podido hacer educación a distancia en el sentido de prediseñar contenidos, ponerlos a disposición de los estudiantes y luego dirigir ciertas acciones educativas de tutorización, ¿no? Más bien, hemos transitado como ya platicaba el profesor Cristian con el uso de diferentes herramientas y de prácticas, ¿no? Le agradecemos mucho profesor Cristian por su participación, gracias, hasta Ecuador, le mandamos un abrazo no pandémico, no viruliento, esperemos que conserve la buena salud que ahora conserva, y pues miren, continuamos con una mesa, solo que me parece que no tenemos aún a nuestras ponentes invitadas, ¿me podrían ayudar a confirmar, Alberto? Sí, no, todavía no han llegado las ponentes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, hemos decidido de manera previa que si esto ocurría y vamos a dar el tiempo de espera porque si alguien quiere ingresar a esta mesa a escuchar la ponencia de 12 a 2, ¿no? No viera todo el programa recorrido, sino que efectivamente pudiera entrar a ver esa mesa, ¿no? Entonces, vamos a dar unos minutos si les parece bien para ver que se conecten y si no, continuamos con nuestra siguiente mesa. La mesa que estamos esperando por ahora tiene por título la integración curricular de la extensión universitaria a cargo de las profesoras Adelaine Núñez y Beatriz Páez Rodríguez, ambas de la Universidad de Pinar del Río y, pues bueno, seguiríamos después con la profesora Jenny Matilde Sesín Fará de la Universidad Iberoamericana que tiene algo preparado para nosotros y que de hecho ayer ya habíamos tenido oportunidad de escucharla un poco. Vamos a dar unos minutos por favor y si no continuamos con la siguiente mesa. Gracias. 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 Nuevos artículos, nuevas ideas, ligas de videos, es decir, enriquecer la clase es otra cosa que me gusta mucho y por último creo que lo más importante es utilizar la plataforma que nos está dando la universidad para lo que es, ¿no? Que es favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos. De las herramientas que tuve que aprender a utilizar es desde aprender a utilizar bien una computadora, quizá de una manera más proactiva, más inteligente, con mayor número de recursos, poder ocupar todo lo que hay en internet para diseñar ya sea un video, una línea del tiempo, una simple fotografía en el sentido que le podíamos dar a través de la red. Yo creo que sí te modifica la forma de dar clase, sí te compromete a encontrar otros recursos y otras formas de pensar para comunicarte en cualquier tipo de clase, presencial, en línea, blended, pero sí te ayuda como a encontrar nuevas formas de desarrollo, sobre todo de actividades y de aprendizaje significativo. Las tecnologías actualmente permiten que no solo el aprendizaje se dé en un ambiente cerrado al estilo de aula, sino que éste se puede presentar en cualquier lugar y si hacemos uso de éstas, la experiencia de aprendizaje puede ser enriquecedora. Yo creo que los docentes deben de participar en este tipo de foros de tecnología debido a la nueva manera que estamos experimentando en diferentes universidades de poder incorporar nuevas herramientas, nuevas formas de pensar y pues las nuevas necesidades que tiene el maestro actual. Ya no solamente es el conocimiento en la docencia per se, sino también el de generar competencias en el manejo de diferentes herramientas digitales. Lo que más me gusta de usar tecnologías para mis clases es, uno, la comunidad. Hoy por hoy la tecnología realmente se ha convertido en un factor muy importante en la vida tanto profesional como de nuestros estudiantes. Es la entrada al mundo en el que mejor se expresan los alumnos. Hoy en día no podemos ser ajenos a la revolución tecnológica. Y qué mejor que hablar a los alumnos en su propio lenguaje. Considero que es muy valioso el incorporar las tecnologías de la información a nuestras clases. Yo recomiendo mucho el uso de las tecnologías para los procesos de aprendizaje porque nos permite ampliar la experiencia. La experiencia de aprendizaje puede ser enriquecedora, puede hacerlo más significativo. Cajú es una de las herramientas básicas. Si ellos tienen todo el día el celular en clase, ¿qué hago para que ese aparatito, que es más difícil, decirles que lo guarden? Porque también les decimos que tienen que ser autónomos. ¿Y por qué no usarlo? Entonces puedes usar esa herramienta, puedes usar noticias en vivo. Entonces le dices, metense en Twitter, los mandas a descargar aplicaciones que tú veas que en tus clases vas a usar. Ayuda a darle un giro ahí a las clases de alguna manera, las clases de manera presencial, a profundizar un poco más. Muchas veces lo dejaba en las técnicas y íbamos a hacer técnica tras técnica tras técnica y no llegábamos a profundizar. De esta manera en línea yo veo cómo la retroalimentación tiene que ser de manera personal, precisa, en un mensaje o en un video. Yo creo que hoy en día es muy importante que ellos y nosotros utilicemos los mismos medios para saber qué está pasando con el trabajo, el cumplimiento de los objetivos académicos sobre todo. Me gusta que puedo estar en contacto con ellos, compartirles nuevos artículos, nuevas ideas, ligas de videos, es decir, enriquecer la clase. La tecnología ha sido para mí y para mis estudiantes realmente algo muy motivador, muy dinámico. Es una forma de actualizarnos y tomar en cuenta la tecnología y no impedirles a los estudiantes que la utilicen, sino más bien yo ponerme al día y así mismo disfrutar juntos la clase. Realmente ha sido para ellos y para mí algo muy motivador y de mucho sentido. Les agradecemos mucho por la paciencia. Ya, como les comentábamos hace un momento, tuvimos, o bueno, no sean inscritos o no están aquí, nuestra siguiente mesa de presentación, nuestra siguiente ponencia. Entonces, hemos decidido respetar el espacio para que el resto de las ponencias tengan los horarios que están disponibles en el programa y en caso de que quieran visitar sus respectivas ponencias, pues no tengan una dificultad asociada a que fueron movidas de horario. Entonces, para respetar los horarios de cada una de las ponencias, hemos decidido respetar este espacio. Y bueno, nos quedan solo algunos minutos. Les agradecemos mucho su paciencia. Tal vez vale mucho la pena abrir este espacio de intercambio. Después, tras agotar las posibilidades técnicas, tal vez vale la pena dedicar este espacio a charlar un poco sobre lo que hemos aprendido hasta aquí. Quisiera compartirles algunas reflexiones generales hasta aquí y de hecho la profesora Jenny Matilde ayer, por ejemplo, nos acompañaba. Entonces, ya nos daba algunas ideas muy importantes y en unos minutos nos ampliará un poco más esta información. Pero efectivamente hemos aprendido que hay una distancia entre la enseñanza presencial, la enseñanza a distancia y lo que estamos haciendo en este proceso de adaptación llamado enseñanza remota para algunos. Efectivamente, mientras que la enseñanza a distancia nos platicaban ayer, podría estar ameritando o implicando el diseño de un escenario virtual de aprendizaje donde los estudiantes realizan cierto trabajo independiente. Mientras que la enseñanza remota supone un profesor en Zoom transmitiendo una serie de contenidos. Pues sí que supone un proceso de diseño, de toma de decisiones, de planificación, esa enseñanza a distancia entendida así. Por eso es que algunos han tendido mejor a llamar a esto enseñanza remota. Esto que ha sucedido con la clase de abrir la cámara e iniciar la transmisión en Zoom. Y que ha detonado en una serie de experiencias y nos ha hecho preguntarnos sobre el papel del profesor. Ayer tenían una discusión muy interesante sobre hasta dónde el profesor tendría que tener la posibilidad de improvisar constantemente su clase y no tenerla preparada tal vez. Salvo por su dominio del tema, por supuesto. Y el planteamiento de lo que desea que logren los estudiantes a través de la sesión. Y hasta qué punto tendría que buscar algo, digamos, como un punto intermedio. En donde los estudiantes nos decían, pudieran desarrollar trabajo independiente, pero también convergente con el profesor. Esta reflexión me parecía muy interesante del día de ayer. Y bueno, les devuelvo estos minutos para ver qué nos platican al respecto. Y en unos minutos comenzamos con la profesora Jenny Matilde. Gracias. Gracias, Diana. Yo primero que nada quisiera agradecer profundamente el espacio. El que la universidad siempre sea este diálogo constante y esta reflexión constante. Creo que eso es el gran ejercicio que nos toca hacer. Porque podemos mirar esto de la pandemia y toda esta situación como un gran parte agua. Y yo lo quiero mirar así como un gran parte agua y una oportunidad para replantearnos lo que la docencia, la educación y la formación implica. Entonces, creo que es muy importante aprovechar que ya está la crisis, que ya estuvo el movimiento a nivel global. O sea, creo que lo que estamos haciendo y lo que está haciendo la universidad en este momento me parece valiosísimo. Y espero que no se detenga aquí, sino que de verdad hagamos una transformación. Creo que es un excelente momento para hacerlo. Más que nada, más que nada eso. Y preguntarte si va a haber en algún momento un documento que concretice lo que se habló en otras mesas. Digo, yo sé que podemos consultar en algún momento lo que se habló en otras mesas, pero creo que sería bien interesante después cómo lo vamos a aterrizar en la misma Universidad Iberoamericana. Efectivamente, muchísimas gracias. Sí, creemos que vale mucho la pena hacer algo con estos esfuerzos, con estas reflexiones, porque efectivamente que tiene que ver con algo que no es temporal, algo que estamos atendiendo y que no se queda aquí, sino que seguro tendrá repercusiones a largo plazo. Y que habrá que recuperar estas experiencias justo para poder intervenir en estas próximas prácticas. Pues lo que podemos ver de manera general es que han tenido cantidad de experiencias con los estudiantes. Se ha reivindicado también el tema del papel del estudiante. Ayer, por ejemplo, decían, es curioso porque yo como profesor quiero cederles el espacio, quiero centrarme en el estudiante, como dicen los programas de estudio en la Ibero y se promueve en el, digamos, en contexto académico. Y dicen ellos, pero hay una resistencia de los estudiantes a involucrarse en el proceso educativo también, ¿no? Entonces vean cómo hay todo un juego de reivindicación, de papel del profesor, del estudiante, hasta de nosotros como áreas. De pronto también nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién soy? Porque efectivamente todo se movió, ¿no? No sé qué opinan. No sé si alguien más quiera opinar, pero también creo que el hecho de que los que somos papás nos hayamos vuelto maestros de nuestros hijos hace que también reivindiquemos el lugar del profesor. O sea, creo que por primera vez se está valorando enormemente lo que significa ser un profesor que de pronto en este país estaba un tanto devaluado. Sí, yo quiero opinar al respecto. Adelante, gracias. Bueno, creo que ahorita Mati acaba de decir algo que es súper, súper importante. Y bueno, y otra cosa, voy a tomar lo que dijo Mati y lo que tú acabas de decir, Yana. Es verdad, por un lado ellos, no, es que no quiero. Y tú, de hecho, por ahí va de lo que yo voy a hablar, pero es otro asunto, ya cuando llegue profundizo. Entonces, cuando tú los quieres hacer partícipes de la construcción de sus propios aprendizajes, no quieren. Pero yo, ¿por qué? Si eso le toca al maestro. Entonces, ¿cómo mediamos, no? Y lo que dice Mati es cierto, cuando eres papá, mamá, te das cuenta que también tenemos que ser empáticos con ellos, alumnos, y los otros maestros que también son papás, mamás y maestros, ¿no? Porque, bueno, el hijo de Mati y mi hija, pues, tienen un abismo de diferencia de edades. Mati y yo nos conocemos de muchos, muchos años. Pero no cambia, ¿no? Desde dónde tienes que estar, por ejemplo, con este asunto, ¿dónde estoy yo ahorita para que mi hija también pueda seguir tomando clases, no? Y como tú dices, cierro la puerta de mi recámara porque entonces el maestro de mi hija ya oyó también mi ponencia o mi clase y yo ya oí la clase de ella. Hay un montón de variables involucradas y tenemos mucho que aprender y que construir al respecto. Yo creo que es un reto, ya insisto, cuando sea el momento de mi ponencia les platicaré cuál es la idea que yo tengo. Y sobre todo retomando esto que tú dices, Yana, lo que ya sabemos hacer. Entonces, ¿cómo hacer una clase que para todos sea útil? Que logremos los objetivos académicos, que tú les digas, bueno, chavos, yo voy a estar aquí dando la clase, así, así. Pero si no quieren estar, hagan esto, ¿no? Eso es lo que yo pienso hacer. Ese es mi plan. Sé que voy a trabajar muchísimo, pero yo sí estoy convencida que los chavos tienen que estar satisfechos con lo que están haciendo. Y tienen que estar tranquilos, ¿no? Yo veo a mi hija que a veces llora. O sea, hay profesores que la han hecho llorar. Y yo les digo, no, 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 mamita, no permitas eso. Yo no quiero hacer llorar. Yo quiero que de verdad aprendan, ¿no? Eso es para mí lo más importante. Y si a costa de eso yo tengo que trabajar el doble, no me importa. No me importa. Yo tengo claro lo que quiero hacer en la vida, ¿no? Entonces, sí, sí, tenemos, híjole, mucho que aprender. Muchas, muchas variables, muchas variables, muchas cosas. Lo que dijo también Cristian. ¿A dónde termina lo público y lo privado? O sea, publican fotos emborrachándose o en fiestas. ¿Eso no es público? O sea, ¿qué tiene de malo que alguien vea tu recámara, no? Pues no pasará de que vean que hay un tiradero o no sé, ¿no? ¿Qué más da, no? Hay compus que no te dejan poner ningún fondo virtual. Es el caso de la mía. Yo no puedo poner un fondo virtual. Y no me voy a cortar las venas por eso, ¿no? Y creo que ellos tampoco deberían cortarse las venas por eso. Pero bueno, eso es lo que hay y esos son los retos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Alicia. Sí, sin duda hay una serie de factores que habrá que considerar, como dice Jenny Matilde, recuperar todas estas experiencias, propuestas, ejemplos de prácticas y pues darles el mejor uso, ¿no? Para nuestras próximas experiencias. Y en función de eso, hoy Jenny Matilde, profesora de la Universidad Iberoamericana, nos va a platicar acerca de la presencia docente y del estudiante en el proceso educativo por tecnologías. Entonces, tras este pequeño preámbulo que no tenía intención de agotar el tema, ni mucho menos, y ni se logró, por supuesto, estábamos compartiendo este espacio por temas de tiempo, pues le vamos a ceder la palabra a la profesora. Y bueno, ella les platico de manera general que es licenciada en diseño industrial, maestra en desarrollo humano, especialista en terapia psicocorporal, está certificada por el Instituto North Energetics de Nueva York, tiene un posgrado en terapia psicocorporal para pareja certificada en Exceptional Marriage Mentoring de Nueva York, también tiene preparación en diferentes áreas sobre terapia no dual, y pues básicamente ha tenido diferentes experiencias como 20 años de trabajo en el área de diseño y empresa de joyería propia, tiene 17 años de maestra en la Universidad Iberoamericana y la Panamericana en el área de diseño, tiene 8 años de ser catedrática en la maestría de desarrollo humano de la Universidad Iberoamericana, es maestra y asistente de formación para terapeutas psicocorporales en los institutos de Corpor de México y Cor de Esencia en Guadalajara y Cor Equilibrio en Riviera Maya, es actual terapeuta individual, grupal y de parejas con enfoque humanista, y le agradecemos mucho por estar acá. Me he accidentado un poco en la lectura de la semblanza, pero le agradezco mucho por estar aquí, y les debemos el micrófono y puede compartir pantalla. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias a ti, Yana, y bueno, para que sea más fácil, soy Mati Cecín Tantan, es mucho más simplificado. Antes de comenzar la presentación, me gustaría que cerráramos todos los ojos. Les voy a pedir si pueden abrir su video y simplemente cerrar los ojos. Si están sentados, pongan sus dos pies en el suelo y respiren. Vamos a detenernos un momento, a sentir. Te voy a pedir que respires de ser posible hasta tu vientre. y pon atención a todos los pensamientos que están pasando por tu mente sin modificarlos, sin tratar de resolverlos, solo obsérvate. Permite todo lo que hay. No hay nada que cambiar. No hay nada ni bueno ni malo. Solo es lo que es. Y sigues respirando. Y sigues respirando. Date cuenta de la misma manera todas las emociones que están en este momento, con todo lo que hemos hablado, con tu circunstancia personal. Y puede ser que hayan muchas emociones simultáneas y hasta contradictorias. Permítelas todas. No trates de elegir una. Y sigue respirando. Date cuenta cómo reacciona tu cuerpo. Si hay partes en tu cuerpo que se aprietan, solo obsérvate. Date cuenta si hay partes en tu cuerpo que duelen. O sea, hay partes que están relajadas. Sigue respirando. De ser posible, desde la respiración, trata de ir soltando todo tu peso a la superficie que te sostiene. Realmente déjate sostener por la silla, por el suelo. Suéltate, suéltate. Las partes que notas apretadas, en la medida de lo posible, suéltalas. Desde tu conciencia. Y dale la bienvenida a todo lo que es. Lentamente. Abre tus ojos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de lo que significa la presencia mente-cuerpo. Como una herramienta de aprendizaje. Hemos hablado muchísimo en todas las sesiones sobre todo lo que nos ha dejado esta pandemia. De entrada, nos cambió el ritmo. Nos detuvo. Y eso en realidad nos da una gran posibilidad de contemplación. También nos está invitando a romper los paradigmas de cómo hacer y cómo ser en el mundo. Por primera vez, y a mí me parece fascinante cuando lo miro así, por primera vez, todo el mundo paró al mismo tiempo. Todos tuvimos un lenguaje común, un tema común. Y eso también desarrolló mucha empatía, mucha oportunidad de ver al otro. Entonces, hay una gran oportunidad de hacer cambios trascendentes, no solo a nivel local, a nivel individual, sino también a nivel global. El tener la muerte y la pérdida, y de hecho, como este rompimiento con lo que conocíamos, nos permite también reconocer lo que es importante. Y sobre todo también es bien importante verlo así, nos invita a recuperar nuestra creatividad de adaptación en el ser. En realidad, todos los seres humanos hemos sido sumamente creativos en la forma en que nos adaptamos a la vida. Y hoy no es la excepción. Estoy segura de que vamos a sacar muchísimas ventajas de esta situación. También lo que hizo la pandemia fue poner en evidencia la impermanencia. Esto es algo muy interesante porque en realidad las únicas certezas que tenemos en la vida es que nada es permanente y que todos nos vamos a morir. Sin embargo, pasamos la vida queriendo hacer muchos mecanismos y muchos modelos de control, tratando de evitar esas dos cosas. Sin embargo, esas dos cosas existen y viven y son la única cosa de la que sí tenemos garantías. Entonces, es muy interesante qué pasa si volteamos la manera en que miramos todo esto y en lugar de pelearnos y evitar la incertidumbre, la afrontamos y nos damos cuenta que en realidad jamás tenemos 100% de garantías en lo que hacemos y que no hay recetas. Creo que eso nos invita a disfrutar el proceso y a tomar muchísimos riesgos. Yo considero que la humanidad se ha movido siempre por preguntas más que por las respuestas. Para mí las respuestas siempre han sido como ese pequeño descanso para hacernos la siguiente pregunta. Y en realidad la humanidad ha progresado y evolucionado gracias a las preguntas, gracias a la incertidumbre, gracias al correr riesgos. Entonces, creo que hoy tenemos una gran oportunidad de recuperar eso en la humanidad. Para mí, aprender es un proceso de abrirnos a soltar lo que hemos aprendido que es. Es como todo el tiempo estar actualizando los conocimientos y los significados que tenemos. ¿Qué nos ha detenido un poco a hacer este fluir? O sea, aquí lo que me parece bien interesante es más que tratarnos de imponer nuevas maneras, hay que entender qué nos ha llevado a tratar de fijar o tratar de no correr riesgos o querer tener todo con el control absoluto. Y aquí la gran pregunta es ¿qué nos ha detenido a tener estos procesos de aprendizaje en donde voy todo el tiempo actualizándome, evolucionando y por lo tanto cambiando? Y esto es porque nosotros en nuestro aprendizaje, en nuestra formación, hemos creado una idea de nosotros y eso nos ha dado una pertenencia social. ¿Ok? Entonces, soltar la idea o las ideas que tenemos del mundo, del otro, de mí mismo, implican una pequeña muerte y quizás suena muy extremo desde aquí, pero el cuerpo así lo vive. El cuerpo lo vive como si hago algo nuevo, si hago algo diferente, si me atrevo, en realidad estoy saltando al vacío y siempre eso va a dar mucho miedo y entonces obviamente es mucho mejor quedarme en lo que conozco, aunque a veces no sea ni cómodo ni me funcione, pero me da una aparente seguridad y sobre todo me da pertenencia. Entonces, esto es algo muy importante porque hemos hablado mucho como de nuevos modelos, nuevas formas, etcétera, etcétera, pero yo quisiera que viéramos esta conferencia como un paso atrás en el cómo aprendemos y cómo somos y cómo hacemos en el mundo y desde dónde, porque si no tenemos conciencia de esa raíz, difícilmente el conocimiento nuevo o los significados nuevos o las formas nuevas van a entrar. Hay una resistencia y hace ratito lo comentaban tú, Yana y Alicia, hay muchísima resistencia y hay que entender, más que pelearnos con la resistencia es entender de dónde viene esta resistencia. Viene de un gran miedo a soltar, a soltar lo conocido, porque eso significa una muerte. El gran reto que ponen los pensadores hoy en día, todos los filósofos, Yun Shul Han, Harari, y hay otro pensador muy interesante, Nicolás Taleb, hablan que las herramientas que debemos desarrollar en los seres humanos y sobre todo en las nuevas generaciones es esta capacidad de reinventarse continuamente. No solo por esta cuestión de la pandemia, sino porque socialmente cada vez estamos tendiendo a tener cambios mucho más rápidos y cada vez hay una tendencia mayor a la automatización y la automatización incluye nuestros procesos. Cada vez las profesiones van a tender a ser más sustituidas por la tecnología, entonces la rotación de empleos o la reinvención de empleos va a ser cada vez más constante. Entonces, creo que la pandemia nos está invitando a recuperar esa capacidad de reinventarnos continuamente. Y para reinventarnos, la primera cosa que tenemos que hacer es reconectar. Algo que también nos dio la pandemia y que nos puso mucho en evidencia es que lo que extrañamos todos es el contacto. Y sin embargo, damos como el significado de que contacto significa estar de frente al otro. Sin embargo, contacto es mucho más que eso. Contacto es de verdad estar en primer lugar conectado conmigo mismo y eso significa estar conectado con lo que pienso y con lo que estoy sintiendo. hemos estado hablando mucho de la conciencia y demás, pero hablamos como mucho de la conciencia desde la mente, no desde el cuerpo. Sin embargo, somos un todo, un todo mental y un todo corporal también. Y lo más interesante es que nuestras reacciones más inmediatas de respuesta al mundo son desde el cuerpo y desde las memorias del cuerpo más que desde las imposiciones o significados de la mente. y eso es algo muy interesante que aporta mucho la terapia y el enfoque psicocorporal. Entonces, algo que es muy importante es que para recuperar la conexión más allá de si estamos en presencia o no, significa reconectar primero conmigo y cuando yo reconecto conmigo puedo reconectar con un otro así esté a través de una pantalla o esté junto a mí. Porque antes de la pandemia también había desconexión y no nos dábamos cuenta. Ahorita con la pandemia nos damos cuenta que eso es muy distinto pero la desconexión viene desde antes. Entonces, creo que independientemente si la pregunta de esta mesa es qué cambia y qué debería de permanecer, yo diría que algo que debería de considerarse ya sea que sigamos en un formato presencial, en un formato digital, en un formato híbrido, la forma que sea, creo que lo más importante es reconectarnos, reconectarnos en primer lugar con nosotros mismos, recuperar nuestro instinto, recuperar nuestra respuesta de sabiduría organística para desde ahí dar una respuesta al mundo muy distinta. Suena muy simple pero en realidad hemos aprendido en el mundo a dudar de que lo que soy basta. yo que hago continuamente no solo procesos de aprendizaje continuamente con los grupos sino también terapia, me doy cuenta que la gente tiene mucho miedo a ser uno mismo porque duda de que si fuera él mismo va a seguir perteneciendo y difícilmente va a poner eso en riesgo pero creo que por ahí va la respuesta a la nueva digamos realidad o como lo quieran llamar a la nueva conciencia de lo que viene entonces claro ser uno mismo se vive como un gran riesgo pero creo que hoy más que nunca el mundo la humanidad nosotros mismos necesitamos ponernos con todo confiando en que en todos nosotros hay muchísima sabiduría y muchísimo que aportar y entonces el proceso de aprendizaje efectivamente no se vuelve unilateral se vuelve una construcción colaborativa entre el maestro el alumno la sociedad los padres etcétera etcétera entonces ¿qué nos implica esta digamos esta nueva periodo esta nueva realidad ¿qué competencias deberíamos de desarrollar en docentes y estudiantes y yo diría en las personas en general en primer lugar recuperar lo humano es muy interesante porque todos los planteamientos que yo veo en todas las áreas del conocimiento en diseño está el diseño centrado en el usuario la educación centrada en el estudiante si yo me voy a de dónde viene todo esto viene de la teoría humanista que rige nuestra universidad que es el enfoque centrado en la persona y yo me acuerdo que cuando tomé la maestría lo primero que nos dijeron en la entrevista fue lo que busca la digamos este movimiento humanista es humanizar a las profesiones entonces lo primero que tendríamos que hacer es recuperar lo humano y rendirnos a la vida rendirnos a ser y cuando hablo de rendirnos significa a poner lo mejor de mí corriendo el riesgo de lo que significa poner una nueva idea poner una nueva forma soltar la seguridad de lo que sé y aventarme a tomar el riesgo de crear nuevos significados y nuevas formas y nuevas maneras hemos aprendido exactamente lo contrario lo que les comentaba hace ratito en nuestra adaptación hemos aprendido a querer fijar las formas sin embargo nada nada en el mundo es fijo entonces es como hasta casi una necedad seguir pretendiendo que las cosas sean fijas más bien lo que tenemos que aprender es aprender a fluir se dice muy fácil pero no es tan sencillo se dice muy fácil todo esto de tomar riesgos acepta ábrete al otro etcétera etcétera pero eso implica un proceso un proceso personal profundo significa también y aquí quizás me voy a meter en un tema muy controversial significa a recuestionar cómo evaluamos algo que yo me doy cuenta que ha hecho esta cuestión de querer fijar las cosas es porque en general más allá del aula pero en el aula es donde más evidente se vuelve todo lo tenemos categorizado como bueno y mal mejor o peor correcto o incorrecto éxito o fracaso qué tal si vemos la vida más bien como lo que es sin esos adjetivos que sólo nos limitan y nos da miedo porque en la medida que nos siga dando miedo arriesgarnos por el miedo a fracasar no vamos a hacer nada distinto entonces creo que algo que detiene mucho el tomar el riesgo en el aula es cómo estamos evaluando evaluamos el resultado y no evaluamos el proceso no evaluamos ni valoramos ni fomentamos en el alumno a que tome riesgos yo tuve pocos maestros que hicieron eso y verdaderamente fue las materias en las que más aprendí y en las que más me sentí creativa y en las que más me puse y di más allá de la calificación entonces creo que una de las cosas que aquí se ponen y tendríamos que poner en la mesa es ¿qué estamos valorando? porque hoy más que nunca las recetas que estaban en el pasado no necesariamente son las recetas que necesitamos para un futuro pero eso significa que tenemos que correr riesgos y eso significa que nos vamos a equivocar mucho y eso significa que podemos aprender un montón de esos errores creo que tendríamos que redefinir o resignificar que es equivocarnos y dejarlo de categorizar como eso es malo porque en la medida que hagamos eso no hay creatividad no hay evolución y hay un gran estancamiento aquí el reto para lograr hacer eso es trascender trascender hacer todo lo que somos y eso significa unir mente y cuerpo y seguir las dos partes y eso es un gran reto porque esta sociedad lo que premia y lo que evalúa como mejor es lo racional y muchas veces lo que viene desde el sentir es como devaluado y creo que habría que habríamos que reconsiderar esto algo que han comentado muchísimo y aquí me voy a a ir a cómo implementar esto en el aula porque han comentado mucho qué hago con la emoción o cómo meto la emoción en el aula y cómo la emoción sí puede ser una gran herramienta y la emoción me refiero no solo es preguntarle al alumno cómo estás porque es muy interesante es como cómo estás te escucho pero no hacemos o pues nada más me quedo con cara de interrogación porque no sé qué hacer con eso y muchas veces ya no queremos hacer esa pregunta porque no queremos hacer no sabemos qué hacer con eso y la respuesta es no hay nada que hacer solo es escucharlo y ver lo que la emoción nos está enseñando si los alumnos están teniendo mucho malestar habría que indagar cuál es el malestar cuál es la resistencia atrevernos a escuchar de verdad qué es lo que falta porque ahí hay muchas respuestas de hacia dónde podríamos evolucionar y eso solo va a suceder si alentamos el ritmo si nos detenemos si nos contemplamos si nos conectamos si sentimos si damos estas experiencias de estar incorporando conocimiento y luego revisar cómo lo percibo y lo siento si estoy poniendo resistencia a que ese conocimiento nuevo entre desde dónde sucede es muy interesante trabajar desde aquí yo cualquiera diría bueno porque das clase en psicología o en desarrollo humano es muy fácil hablar de esto no yo esto lo implementé dando diseño y fue bien interesante ver el efecto de la emoción metida desde este lugar en el área del diseño yo digo todo en realidad todo lo que hacemos tiene que ver con seres humanos y por lo tanto todo lo que hacemos va a tener un impacto emocional y tendríamos que ponerlo en la mesa en el aula se ha hablado mucho desde el constructivismo de que habría que anclar el conocimiento también con la emoción y siempre se queda como en un discurso muy lindo pero de ahí llevado a la práctica hay una gran diferencia yo la manera en la que trabajo de lo que sea diseño de cuestiones de desarrollo humano o de terapia psicocorporal la manera en que organizo las clases es esta primero que nada me gusta entender cuáles cuáles son los significados que tiene la gente y a veces son los significados y a veces son los prejuicios y a veces son las ideas que tiene del tema que estoy presentando yo di muchos años la clase de metodología lo primero que yo preguntaba a la gente era ¿qué te pasa con oír la palabra metodología? porque todos los alumnos llegaban con una resistencia o con una idea de va a ser aburrido y todo el primer mes era si no lo ponía yo en la mesa todo el tiempo entonces había una resistencia y una cerrazón y una cerradez para cualquier cosa porque el concepto original era aburrido entonces lo primero era primero concientizar dónde está llegando el alumno dónde está llegando la persona que tengo enfrente cuáles son las ideas los juicios las expectativas cuál es nuestro punto de partida no para pelearme con eso sino para comprenderlo no para convencerlo de lo contrario sino para entender desde dónde construyó esa idea y luego le presento nuevos conocimientos a nivel cognitivo y aquí estoy trabajando solo en la mente para después llevar todo esto a una experiencia corporal emotiva sensorial porque las cosas no se aprenden desde aquí nada más se aprenden y se aprenden de una manera distinta desde el cuerpo ya lo decía Delors en los pilares de la educación desde el año 2000 cuando se hizo este planteamiento de la ONU de que se necesitaba para el nuevo milenio él decía en estos cuatro pilares hay que enseñar al otro a ser ser no hacer también hay que enseñarlo a hacer también hay que enseñarlo a convivir y también hay que enseñarlo a aprender a aprender entonces es muy interesante esto ya lleva 20 años en el discurso pero de ahí implica que cómo lo llevamos a la a la práctica en primer lugar haciendo conciencia de cómo suceden estos cuatro pasos y sobre todo que nos resiste a hacerlo cuáles son las resistencias a nombrarlas porque es la única manera de atravesarlas entonces si nosotros estamos queriendo anclar el conocimiento tenemos que usar el cuerpo también y llevarlo a un el conocimiento a una forma más kinestésica y después revisar cómo cada persona incorporó el conocimiento más allá del discurso que yo le di cómo lo incorpora cada quien desde su realidad desde su percepción y desde esa manera volvemos a construir un conocimiento ya otra vez a nivel cognitivo voy mente-cuerpo 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 es un circuito pero es muy interesante porque aquí si yo le doy voz al otro de verdad estamos construyendo juntos y desde ahí validamos lo diferente en lugar de querer que todos adopten el conocimiento de la manera en la que yo lo estoy percibiendo quizás cuando yo eh escucho cómo lo está incorporando el otro y lo valido ampliamos el conocimiento no se trata volvería yo a lo mismo no hay bueno ni malo ni mejor ni peor solo estamos ampliando la perspectiva que tenemos de las cosas y eso sería realmente un proceso de aprendizaje ahora para hacer esto pues lo primero que tenemos que hacer es nosotros como maestros ser los primeros en aplicar esto de cuestionarnos arriesgarnos reinventarnos a abrirnos a romper nuestros propios paradigmas Reich el creador de la teoría psicocorporal decía no se puede enseñar al otro a ser se acompaña al otro a ser siendo todos los que somos padres sabemos eso por experiencia ¿no? nuestros hijos nos van a imitar más allá del rollo que les echemos en realidad ellos nos están viendo y percibiendo y nos imitan y en realidad desde ahí son como son entonces yo lo que quisiera poner aquí en la mesa es que una de las bases que tendríamos que sentar es recuperar con conciencia eso que ya somos y atrever a ser eso que somos y que hemos reprimido en el proceso de ser aceptados por una sociedad que de pronto nos limita considerando que hay cosas buenas y hay cosas malas creo que el pensamiento dual y sobre todo esa evaluación de todo es la que verdaderamente nos impide evolucionar y creo que es lo primero que tendríamos que reflexionar todas las corrientes espirituales más profundas y todos los caminos de conciencia dicen no hay bueno ni malo solo es lo que es y creo que la conciencia de uno mismo a nivel mental corporal y espiritual es la herramienta principal a recuperar en el sistema didáctico en el momento actual ya que en el ser y en su sabiduría hay creatividad y sabiduría en la adaptación perdón es como muy interesante no se trata no es que vamos a enseñar como tales vamos a permitirnos ser es una postura un tanto distinto no es que yo tenga que venirte a aportar es que vamos a ser todos y vamos a construir entre todos eso es lo que yo considero muy importante a poner en la mesa más como un meta conocimiento más digamos como la base que sostiene todo lo demás que se ha ido planteando en las mesas de trabajo que han sido sumamente enriquecedoras te voy a pedir para cerrar que en este momento simplemente cierres tus ojos y veas qué te pasa con esto que digo cómo lo recibe cada quien porque si viene a plantear nuevas paradigmas también muchísimas gracias profesora pues no sé cómo se sienten pero yo disfruté muchísimo de la presentación muchísimas gracias en verdad que este este proceso ha sido sin duda difícil para todos los involucrados y pues hay que rescatar efectivamente esos puntos fuertes sin sin ir por la vida ignorando esas emociones que nos desata y de esa manera reconociéndolo enfrentándolo como bien nos dice la profesora podremos evitar tanta controversia y debate y más bien conciliar juntos efectivamente me deja pensando mucho en el papel del profesor y del estudiante y creo que esto ha sido muy valioso justo por lo que platicábamos hace un rato ¿cuáles deberían ser nuestras funciones y demás? este es vamos a dar un par de minutitos para preguntas y respuestas por favor para dar continuidad a la presentación del profesor Erick Romero a quien me agradezco mucho que se encuentre ya por aquí y pues bueno no sé Paola si tenemos algunos comentarios y o preguntas en el espacio de YouTube sí bueno felicitaciones para ti Mati o sea muy enriquecedora la plática y por aquí tenemos algunos comentarios nos dicen tal vez porque ya no seremos y entrecomillado nosotros mismos estamos en cambio o qué opinas si quieres dejo que respondas siempre estamos en cambio siempre estamos en cambio en evolución y qué bueno eso es a lo que venimos al mundo entonces es muy interesante de pronto queremos fijar a decir yo soy esto aquello y me etiqueto pero en realidad todo el tiempo soy algo que se está evolucionando y lo más interesante es que no tengo yo que obligar el cambio desde mi mente tengo que más bien confiar que el cambio se va a dar per se eso es muy interesante porque muchas veces creemos que tenemos que forzar el cambio y en realidad no cuando llega la gente por ejemplo a terapia me dice es que quiero cambiar y yo digo el cambiar el querer cambiar significa que te estás peleando contigo mismo significa que hay una parte de ti que estás categorizando como mala más bien vamos a ver cómo es esa parte vamos a ver desde dónde la construiste y para qué te sirve y el cambio va a venir solito desde la integración de esa parte y no desde la pelea interna de esa parte y eso es algo que suena como muy extraño pero de verdad desde ahí es la evolución entonces creo que esto llevado al aula es un concepto bien interesante gracias por aquí nos dicen bueno ahora la convivencia va a ser mucho más consciente de más calidad más auténtica y se liga un poco con el siguiente comentario que dice fundamental los ritmos ahora son diferentes debe ser mucho más lento sí totalmente de acuerdo ha sido una riqueza encontrar eso yo estoy agradecida de que la pandemia me alentó la verdad en el hacer 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 nos desconectamos y pues bueno felicitándote por la ponencia y pues muchas gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañan a través de Zoom y en YouTube como saben solo estamos aquí los que integramos los registros en el foro y panelistas básicamente porque por temas de seguridad se han abierto esos espacios de YouTube y de esa manera evitar que tengamos alguna imagen no deseada como ya ha pasado en algunos otros escenarios pues le agradezco mucho al profesor Eric por acompañarnos por su paciencia también y pues bueno les voy a decir de manera general que hubo un cambio en el programa entonces le agradecemos mucho al profesor Eric que nos acompañara en este espacio para hablar sobre la planeación y las consideraciones del trabajo en equipo a distancia les quiero recordar nada más que cuando se acerquen los 20 minutos de la presentación haremos tocar una campanita para ayudarlos a orientar sus tiempos quiere decir que nos quedan algunos minutos para cerrar y luego dirigiremos a algún espacio de preguntas y respuestas pues bueno de manera general les platico que Eric Romero Martínez pertenece a la UNAM y él nos va a presentar el trabajo titulado planeación y consideraciones para el trabajo en equipo a distancia él es maestro en tecnología educativa licenciado en ingeniería de la computación especialista en entornos virtuales de aprendizaje por Virtual Educa de la Universidad de Buenos Aires está certificado como creador de cursos en Moodle y otras certificaciones sobresale por sus investigaciones en entornos virtuales diseño instruccional recursos educativos digitales entre otros ha participado frecuentemente en seminarios cursos talleres relacionados con el uso de tecnología en la educación fue secretario técnico de la división del sistema de universidad abierta de la facultad de psicología de la UNAM del 2012 al 2020 y después él los abandonó para ir a hacer sus estudios de doctorado en pedagogía de la facultad de filosofía y letras de la UNAM él ha desarrollado capítulos de libros relacionados al uso de tecnologías en la educación y es participante activo del grupo de investigación en docencia diseño educativo y TIC liderado por investigadores y profesores mexicanos como Frida Díaz Barriga Gerardo Hernández Marco Antonio Rigo Lemini entre otros expertos además tengo la fortuna de decir que es mi amigo y le agradezco mucho por acompañarnos aquí gracias Eric y te cedemos el micrófono y si gustas puedes compartir pantalla adelante gracias ok al contrario muchas gracias a ustedes por la invitación para poder compartir esta esta pequeña experiencia que de hecho es una experiencia que he tenido también desde antes de la pandemia y ahora con toda esa cuestión de la contingencia pues con más más razón se ha notado el tipo de problemas que les voy a compartir que básicamente es cómo vamos a trabajar en cómo vamos a trabajar en equipo en la modalidad a distancia ya sea para trabajo colaborativo o trabajo cooperativo ok que son dos formas de trabajo diferentes porque su fin es distinto entonces cuál es el objetivo didáctico de las actividades de trabajo en equipo es que los participantes lleven a cabo su proceso de aprendizaje de manera colaborativa en la modalidad a distancia ok porque como les compartió Anait soy académico del sistema abierto y bueno el sistema abierto es que eventualmente se dan sesiones presenciales aunque se procura que todo sea a distancia para no perder tiempo en cuestiones de traslado y que mejor se aproveche de alguna u otra manera ¿cuáles son los obstáculos a los que me he enfrentado? obstáculos tanto con participantes que son estudiantes y docentes en cursos de actualización y capacitación docente es que los participantes invierten mucho tiempo para poderse comunicar con sus integrantes de equipo que puedan realizar una planeación estratégica para llevar a cabo el producto y de elegir cuáles son los medios y las herramientas para poder trabajar ok muy diferente a cuando estamos en una sesión presencial donde simplemente se dan las indicaciones los equipos se pueden conformar de una manera bastante rápida y comienzan a trabajar en el objetivo de la actividad pero en la modalidad a distancia esta no es la realidad sino que perdemos muchísimo tiempo antes de poder iniciar con la actividad en sí ok ¿cómo he estado realizando el proceso de mejora? porque como les comentaba esto es una actividad que ya vengo realizando desde hace un par de años antes de que llegáramos a toda esta cuestión del confinamiento y ¿cómo organizo este proceso de mejora? es que al término de cada unidad o tema de trabajo aplico una encuesta de valoración ok porque normalmente lo que se hace en las instituciones es que se aplica una evaluación general de todo el curso al terminar el semestre pero aunque se da una visión general de la percepción de los estudiantes no se tiene gran detalle de cuál es el punto donde nosotros como docentes podemos estar fallando ok porque muchas veces un obstáculo para que los estudiantes realicen adecuadamente su aprendizaje no tiene que ver ni con ellos ni con su ritmo ni con los contenidos sino con nosotros mismos pero y si no tenemos esa capacidad de poder auto evaluarnos saber dónde dónde no estamos adaptándonos porque como bien lo comentaron en la ponencia anterior estamos en constante cambio y así seguirá todo va a estar cambiando y si y si nosotros como docentes estando en el ámbito educativo no somos capaces de adaptarnos entonces vamos este vamos a estar incluso podemos caer en un retroceso en el ámbito de la educación ok entonces por eso es que en mi proceso de mejora lo que hago es estar valorando pero por unidad temática eso sí implica una mayor mayor inversión de tiempo tanto de los estudiantes como como de los docentes pero realmente nos da una mejor pauta de dónde de dónde podemos dónde podemos estar fallando dónde no nos estamos adaptando a las nuevas necesidades y dentro de las cuestiones que se que se le pide a los estudiantes que que brinden su opinión es respecto a la estructura y los contenidos a los materiales de elaboración propia y esto es muy importante porque en algunas ocasiones lo que llegamos a hacer en en nuestros cursos o asignaturas es que utilizamos muchísimo materiales de otros autores materiales muy muy buenos muy completos que sí nos pueden ayudar pero lo que sí he recibido por parte de los estudiantes y que también ya 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 he visto que comparten otros expertos en en otras ponencias es que es muy importante la identidad del docente frente a los estudiantes cuando nosotros desarrollamos un material fíjense incluso desarrollar inicialmente por lo menos la presentación de cada uno de los temas eso tiene un impacto diferente con los estudiantes un impacto en la cuestión motivacional en la cuestión de identidad de que saben quién es su profesor su tutor su orientador facilitador etcétera el hecho de que vean que hay una persona que se está esforzando y que se está dirigiendo específicamente a ellos tiene ese cambio ok también se toma en cuenta lo que es la forma de trabajo y también en cuestión de educación cualitativa es muy importante tomar en cuenta a los estudiantes para que ellos elijan cómo va a ser su forma de trabajo ok el hecho de que ellos sean partícipes este no nada más en su proceso de aprendizaje sino en la planeación de cómo va a ser su proceso de aprendizaje también es otro punto muy favorable para ellos que se sientan partícipes en todo este proceso obviamente también se toma en cuenta la coevaluación porque bueno es el objetivo de esta pequeña plática compartirles la experiencia de los trabajos en equipo o también se toma en cuenta las indicaciones o la instrucción de las actividades que se les pide a los estudiantes realizar porque muchas en muchas ocasiones cuando uno uno escribe escribe para uno mismo ok no estamos tomando en cuenta si los estudiantes están comprendiendo bien las actividades ok normalmente olvidamos esa parte de a quién nos estamos dirigiendo y no estamos escribiendo para ellos estamos escribiendo para nosotros y esto no es benéfico para los estudiantes y finalmente los medios y las herramientas ofrecidas ok porque también otra de las cuestiones es que normalmente bueno he visto que que algunos docentes dejan a los alumnos de que ellos se organicen de cómo de cómo se van a conformar los equipos y cómo van a trabajar y nuevamente estamos estamos teniendo una pérdida de tiempo valioso y que va a evitar que los alumnos se concentren o que inviertan ese tiempo en lo que realmente se deben de concentrar ok ahora qué es lo que se ha se ha utilizado o he estado evolucionando en base a estas encuestas primero está la cuestión instruccional la instrucción o los pasos que deben de realizar los alumnos para llevar a cabo su actividad ok y bueno esto es muy muy general es como es independiente de el tipo de actividad porque también el tipo de actividad se les pueden pedir ensayos críticas mapas mentales que desarrollen algún proyecto portafolio etcétera entonces digamos aquí no estoy siendo específico de un tipo de actividad sino que hablo de manera general cómo se da la instrucción ok la primera manera en que se daba la instrucción era a través de un documento y contexto plano ok nuevamente cuando estaba estaba equivocado en esa concepción de que estaba escribiendo para mí mismo no estaba escribiendo para los estudiantes entonces en un documento ponía los los pasos en general que había que desarrollar y la cantidad de dudas que había era enorme y no tanto dudas respecto a el contenido sino a la forma en que tenían que llevar a cabo la actividad porque nuevamente es para actividad en equipo y realizar la actividad de en equipo a distancia es bastante bastante complicado si no se tiene ya esa si no se tiene previamente ya esa habilidad de poder trabajar con otros compañeros y sobre todo de manera asíncrona después al recibir todos estos comentarios de que las instrucciones llegaban a ser confusas en un solo documento con las instrucciones en general bueno pues entonces el siguiente paso ahora fue cambiar a un documento pero con las instrucciones detalladas ok a qué nivel de detalle en lo mayor posible detalles de cuáles son los materiales que hay que hay que consultar dónde los hay que consultar cómo se comunican con los compañeros con los compañeros de equipo incluso en dónde se encuentran ubicados el foro cómo hacen una publicación en un foro cómo dan responder a sus alumnos o sea con gran detalle para que no no pierdan tiempo investigando cómo se utiliza alguna herramienta para comunicarse o organizarse con sus compañeros después de eso el siguiente paso de mejora es ya ya no solamente texto y a gran detalle sino que ahora ahora se hizo en forma de presentación bueno afortunadamente ya con esta evolución de las tecnologías hay una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar y aquí bueno que no lo no lo mencioné la herramienta utilizada es H5P ok una herramienta gratuita que se complementa con la plataforma LMS que utilizo y entre todas las diversas herramientas que tiene una de ellas es estilo presentaciones de PowerPoint entonces cada una de las diapositivas es uno de los pasos a realizar pero viene acompañado de una imagen que puede ser representativa o alusiva a lo que tienen que elaborar los alumnos o si es de un proceso técnico se les brinda una pequeña captura de pantalla donde se les da la pauta de en dónde tienen que estar parados bueno parados frente a la pantalla para poder realizar esa actividad y por último que es en donde me encuentro actualmente es que las indicaciones se utiliza esta misma presentación de H5P pero aparte elaboro un video en donde les estoy narrando cuáles en la narración se vuelve a indicar cuál es la actividad cuál es el objetivo que eso es muy importante que los alumnos no pierdan de vista para qué es esa actividad cómo se va a valorar el aprendizaje que están construyendo y obviamente dentro de toda esta narración voy pasando las diapositivas que también ellos pueden volver a consultar en cualquier otro momento y pues volvemos a caer en esta parte de la identidad los estudiantes están reconociendo la labor del docente porque se está invirtiendo tiempo para dirigirse específicamente a ellos aunque sea de manera asíncrona pero es un tiempo de dedicación que le da el docente a los estudiantes luego bueno eso es respecto a las instrucciones respecto a la organización ok como les había comentado esta parte de que se organicen los estudiantes les puede invertir muchísimo tiempo que no deberían de desperdiciar en ello como era la indicación inicial pues era utilizando las herramientas nativas de la propia plataforma LMS que es un foro de discusión se le da las indicaciones generales a los estudiantes en este foro pueden organizarse por equipos para realizar la actividad etcétera pero como es trabajo asíncrono también se pierde mucho tiempo en lo que un estudiante publica aquí le hace falta equipo yo no tengo equipo me puedo integrar con ustedes no mejor ahora me cambio a otro equipo ok y entonces esa parte de tiempo asíncrono invierte se pierde muchísimo tiempo después de haberme dado cuenta de esto ahora el cambio es que la propia plataforma LMS que utilizo permite un tipo de actividad en donde únicamente en donde el estudiante ya no tiene para elegir un grupo de trabajo ya no tiene que estarse comunicando primero con sus estudiantes sino que dependiendo el tipo de actividad o tipo de trabajo a realizar ellos eligen en qué equipo quieren estar quiere estar en el equipo que va a investigar sobre el tema A quiere estar en el equipo que va a investigar sobre el tema B o sobre el tema C etcétera entonces así de sencillo eligen su equipo de trabajo y el foro únicamente se utiliza para que compartan ideas aunque también no se ve tanta interacción en dichos foros lo cual a uno como docente nos da la pauta de que o se están comunicando por otros medios con los cuales no tenemos control o incluso ni siquiera se están comunicando simplemente recurren al trabajo cooperativo es decir nos repartimos el proyecto cada quien elabora alguna parte y al final juntamos todos que es válido para algunas actividades pero no no todas ok después de eso el siguiente paso fue utilizar una hoja de cálculo específicamente con con las con las herramientas de google porque es una hoja de cálculo que pueden editar todos se pueden ver todos y y como se vio en el paso bueno en el proceso anterior que no hay tanta evidencia de cómo se están comunicando bueno pues entonces en la hoja de cálculo ustedes pueden compartir información con su equipo de trabajo eso es algo que me hacía falta comentarlo en este nuevo paso los equipos ya están conformados ok y entonces a cada equipo se le da una hoja de cálculo que todos pueden editar pueden compartir información y ellos eligen cuál va a ser su forma de comunicación ok eso sí aclarando que que entre ellos tiene que estar el acuerdo de cuál va a ser la forma de trabajo porque incluso hay quienes pueden pueden elegir comunicarse por whatsapp que es una forma muy eficiente para comunicarse pero también de cierta manera estamos invadiendo información personal de otros integrantes entonces aquí parte de las reglas es que el medio de comunicación que eligen los participantes tiene que ser por decisión unánime si no procede entonces se utiliza el foro de la plataforma ok porque también hay que cuidar ese tipo de aspectos y aunque no se tiene la evidencia de cómo se están se están comunicando este sí se ve en el tiempo de entrega de las actividades y finalmente como se está realizando esto es complementarlo ahora con una sesión de zoom es decir se cita a los a los estudiantes o a los participantes que nos conectemos a una sesión síncrona por por zoom obviamente no todos pueden pueden conectarse pero si se pide que sea la mayoría y en esta sesión se realiza la organización de los equipos de trabajo estando estando ahí el docente para apoyarlos en cualquier situación de duda entonces los estudiantes empiezan a organizarse una vez que están las brigadas de equipo es muy importante que también se elija un líder de equipo y se es muy específico con los líderes que ellos tienen la gran responsabilidad de que sus equipos entreguen en tiempo y forma el producto esperado porque también eso es algo que no se tiene en los pasos anteriores la elección de un líder que coordine el trabajo de todos y esta coordinación es muy importante tanto para trabajo colaborativo como para trabajo cooperativo porque nuevamente son dos formas de trabajo distintas y no necesariamente que uno sea mejor que el otro sino que una forma es más adecuada puede ser más adecuada que la otra bajo ciertas circunstancias ok y entonces en esta utilizando esta herramienta de Zoom se realiza una única sesión para cuestiones de organización y planeación y todo el seguimiento ya se hace a través de la plataforma módulo y únicamente con los líderes de equipo ok ok bueno ya me sonaron la campanita entonces le voy voy a acelerar un poco el paso que más se ha utilizado ahora respecto a los medios de comunicación aquí la comunicación inicial se hacía a través de los foros y la mensajería personal de la plataforma y el gran detalle que se tenía es que los participantes que tenían duda lo expresaban a través de la mensajería personal es decir únicamente los mensajes entre el participante y el facilitador y pues obviamente esto implica más tiempo para el facilitador porque puede haber cinco o seis personas con la misma duda y hay que hay que responderla una a una repetidas veces a pesar de que se les pedía por favor utilicen el foro de dudas no lo hacían entonces en el segundo paso ahora sí desde el principio se les pedía a los alumnos que el único medio para resolver dudas iba a ser a través del foro de dudas básicamente porque la duda de uno puede ser la duda de muchos y además de que equivocarse es algo natural que se tiene que dar en un proceso de aprendizaje entonces cada vez que un participante escribía por el por la mensajería personal de una manera muy amigable hay que decirle por favor exprésalo en el foro de dudas porque ahí puedo darte una retroalimentación más enriquecedora y podemos apoyar así a otros compañeros tuyos ok entonces solamente obligándolos utilizan el foro de dudas y la verdad es que muchos de los compañeros de sus compañeros también lo agradecen porque incluso son dudas que no tenían y que les surge hasta que lo ven plasmado y finalmente también se hace se hace a través de Zoom y Kahoot es decir se planean sesiones de sesiones de Zoom pueden ser sesiones de muy breves incluso de 15 a 20 minutos y algo que no deberíamos de hacer es preguntarles ¿tienen alguna duda? porque pueden responder que no pero ese no es que o tienen todas las dudas o que o bueno tienen todas las dudas y no quieren expresarlas por miedo a cómo lo pueden ver otros compañeros o que no tienen dudas porque realmente no han comprendido el contenido que queremos que ellos desarrollen entonces es aquí donde entra Kahoot la pregunta inicial es ¿tienen alguna duda? y normalmente no hay respuesta ante ello bueno pues entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio en Kahoot y aquí es cuando uno como docente pues se da cuenta que realmente sí hay dudas pero lo importante de esta sesión sincrona es que cada vez que están respondiendo a una de las preguntas del Kahoot pues que no lo hagamos de corrido sino que cuando veamos que hay alguna falla la aclaremos en ese momento y que la sesión la grabemos para los estudiantes que no tienen la oportunidad de conectarse ok rápidamente las herramientas de trabajo se inició utilizando la wiki de la propia plataforma LMS teniendo como desventaja que no permite la edición simultánea de ahí se pasa a utilizar la wiki de Google la cual sí permite la edición simultánea guarda un histórico de lo que han estado haciendo los alumnos pero al final de cuentas es un procesador de texto lo cual es una herramienta que no nos facilita la expresión de la creatividad y de ahí se pasa a utilizar Padlet la cual también permite la edición simultánea permite que se brinde una valoración sobre las aportaciones de los de los participantes al líder de equipo le permite tener un control sobre qué sí se puede publicar y qué no aunque se aunque se tiene la desventaja de que no guarda el histórico de la actividad pero bueno para eso está la coevaluación y finalmente con Padlet también se se empezó a utilizar la herramienta concept board y esta herramienta básicamente porque facilita la expresión de la creatividad una herramienta muy bonita en la cual todos pueden trabajar al mismo tiempo pero no pero pueden agregar una gran cantidad de elementos de una manera libre muy útil cuando hacemos mapas mentales y ya casi para terminar cuáles son las recomendaciones de lo que a mí me ha dado buenos resultados para llevar a cabo trabajos en equipos en la modalidad a distancia primero al inicio del curso brindar una carta compromiso de cuáles son nuestras responsabilidades y nuestro compromiso como docentes ok muy especialmente en cuestiones de retroalimentación que vamos a estar acompañándolos paso a paso a los alumnos no hay que dejarlos solos y en esa carta de compromiso pues también comentarles qué esperamos nosotros como docentes de ellos ok otra de las recomendaciones brindar un desde el inicio brindar un cronograma de trabajo ya con las fechas estipuladas o con fechas aproximadas de cuándo tienen que realizar cada una de las actividades o si es una evaluación basada en proyectos fechas en las cuales tienen que desarrollar cada uno de los pasos del proyecto final apoyar en la organización de los trabajos de equipo esto también es algo que me ha servido bastante es que antes de iniciar propiamente con el contenido de alguna de las temáticas hacemos un ejercicio utilizando diversas herramientas de trabajo colaborativo incluso hacemos actividades que no tienen que ver con la materia por ejemplo con la construcción de una de una historieta el chiste es que ellos vean como utilizamos nosotros como docentes herramientas para el trabajo colaborativo o cooperativo que ellos después pueden utilizar para el desarrollo de actividades definitivamente hay que ser muy precisos y detallistas con cuáles son las instrucciones hacia los estudiantes y por favor no quedar cuando vamos a brindar retroalimentación no quedarnos únicamente con la pregunta de tienen alguna duda y si no obtenemos respuesta pues no dejarlo hasta ahí hay que profundizar y apoyarlos a que auto evaloren si realmente no tienen alguna duda y ahora sí para terminar cuáles son mis siguientes pasos es que las instrucciones ahora para las actividades pues ya no van a ser solamente con el video narrativo y con la presentación sino ahora quiero explorarlo con estas tres maneras brindar las instrucciones a través de un cómic a través de videos pero ahora apoyado con una mayor expresión corporal esto porque por ejemplo como ahorita que los videos lo hago de esta misma manera he estado sentado donde nada más se ve una parte de mí pero entonces ahora quiero experimentar otro tipo de videos donde pueda reflejar más la expresión corporal de las actividades que tienen que realizar o de recursos de enseñanza y finalmente brindar documentos aún con más detalle tenemos diversidad de usuarios hay quienes eso específicamente con el uso de las tecnologías porque tenemos estudiantes que manejan la tecnología de una manera maravillosa y hay quienes tienen ciertas complicaciones para utilizar la tecnología aunque sean expertos en TikTok o herramientas similares y pues por mi parte sería todo muchísimas muchísimas gracias y cualquier duda comentario o recordatorio familiar estoy a su disposición muchas gracias Erick pues sin duda se trata de muchas sugerencias muy buenas fíjense que cuando nosotros vamos a comenzar el diseño de una materia con un profesor efectivamente siempre les decimos que crear esa materia es algo similar a construir un libro les decimos como para tener una referencia y como vemos con Erick ha visibilizado como el proceso supone una serie de etapas de pasar de hablar para uno mismo y poner unas ideas unas instrucciones a dirigirse a otro pero además hacerlo a través del texto a través del video a través de qué que facilite incorporar o ilustrar esas digamos que instrucciones o solicitudes luego explicar el contenido y demás y ya repasábamos con Erick efectivamente algunas herramientas posibles pues dirigimos este espacio para algunas preguntas y respuestas y en unos minutos comenzamos con nuestra siguiente presentación y no sé Paola si tendremos algunos comentarios o preguntas en el espacio de YouTube gracias tenemos una desde YouTube que dice me he preguntado y reflexionado mucho en esta etapa ¿por qué el cambio de paradigma de paradigma perdón por las clases a distancia ¿por qué no lo hacíamos en forma presencial? Bueno a ver espero responder bien a la pregunta bueno como les comentaba yo trabajo con lo que es el sistema abierto entonces tenemos estudiantes con diferentes características entre ellos estudiantes que tienen compromisos familiares que trabajan que no viven en la ciudad de México o en el estado de México incluso algunas ocasiones que tienen que radican en otros países y pues definitivamente trasladarse a una sesión presencial es sumamente complicado esto desde antes de la contingencia incluso conforme se vaya levantando la contingencia y paulatinamente este vaya estemos regresando a las aulas no va a ser de golpe va a tener que seguir siendo paulatinamente entonces hay que tener muchísima apertura a que muy difícilmente vamos a regresar a un sistema presencial ok si acaso vamos a regresar a un sistema híbrido y definitivamente las tecnologías tienen que tomar un mayor un mayor auge en en esta cuestión de la educación gracias pues es la que tenemos por el momento y pues bueno felicitaciones para ti y tu ponencia gracias muchas gracias a ustedes muchísimas gracias paola y a todos los participantes pues sí sin duda que esto es un gran reto y como ya nos decía la profesora Jenny antes efectivamente y nos recalca Eric no parece que esto termine pronto y no en un afán fatalista de ver la situación sino de ver efectivamente qué ventaja y qué provecho le podemos sacar a toda esta situación y como bien dicen pues replantearnos y redirigir nuestras actividades hacia su mejor provecho pues vamos a continuar por favor con la profesora Margarita Ordóñez Vázquez que pertenece a la Universidad Iberoamericana nos va a compartir su experiencia como docente de las asignaturas de Aru y bueno de manera general les voy a platicar que ella es ingeniera industrial con maestría en desarrollo humano con más de 20 años de búsqueda dentro de la ignacianidad la lleva a la práctica y a la continuidad dentro de la universidad y fuera de ella y le agradecemos mucho por eso y nos va a platicar sobre su experiencia desde esta perspectiva humanista ignaciana le cedemos el micrófono a continuación y puede compartir pantalla muchas gracias muy bien muchas gracias no sé si me escuchan la escuchamos muy bien perfecto muy bien pues muchas gracias por la invitación no sé en qué momento llegué a este a este foro creo que fue una invitación de ustedes y mandé mi propuesta y pues bueno fue aceptada entonces les agradezco muchísimo compartir desde acá desde la esquina del mundo desde Tijuana nuestra experiencia ¿no? y pues les comparto que no ha sido una experiencia fácil pero bueno como han platicado todos nos hemos estado este adaptando a las circunstancias y pues bueno parte de mi de mi formación es su ingeniería industrial y por mucho tiempo compartí la materia de y la sigo compartiendo de matemáticas y cálculo integral y diferencial luego por circunstancias de la vida este me fui enfocando todo lo humanista ¿no? y hice una maestría en desarrollo humano y pues bueno eso cambió mi vida cambió mi vida ahí en la universidad iberoamericana y me fui metiendo más en 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 todo esto de la de la de la de la de la de la humanidad entonces en algún momento de mi vida me planteé dije bueno continúo con las materias este estructurales de matemáticas de cálculo integral o las humanistas de desarrollo humano de afectividad etcétera y pues finalmente decidí que me quedaba con las dos ¿verdad? entonces pues esa desde esa experiencia y desde mi persona pues les voy a compartir lo siguiente muy bien entonces voy a compartir la la presentación y como ya casi soy una de las últimas espero no ser este no no permanecer mucho mucho y no ser que no sea muy aburrido la mi el compartir no sé si ahí ya lo pueden ver sí a ver si alguien me pudiera contestar si ya estamos compartiendo la pantalla yo creo que sí ¿verdad? sí ya y ya la podemos ver muy bien gracias perfecto muchas gracias muchas gracias pues bueno entonces este yo tengo 10 años trabajando para la Ibero primero en el Colegio Ibero desde la secundaria y la preparatoria desde la las materias de matemáticas y luego una vez que terminé mi mi maestría en desarrollo humano pues bueno me fui adentrando en todas estas estas materias humanistas que pues estoy fascinada con ellas ¿no? inclusive desde la pedagogía ignaciana y desde la filosofía humanista pues igual se imparten las materias de matemáticas como dice mi maestro espiritual solamente es un pretexto las matemáticas para contactar con con el alma de los de los chicos ¿no? y acompañarlos en este en ese proceso entonces pues bueno y en el área de reflexión universitaria llevo cuatro años de en en el eje de afectividad ¿sí? a ver permítame un momento ya ok muy bien bueno parte de 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 lo que ustedes nos pedían que compartiéramos era que permanece y que y que cambia y cómo ha sido nuestra experiencia como docente desde la perspectiva humanista ignaciana que creo que siempre siempre es bien importante para los maestros de la Ibero inclusive para los que no trabajamos en 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 algún momento damos clases en otra universidad que no sea la Ibero siempre que permanezca este enfoque humanista porque creo que pues es lo que lo que el mundo necesita y pues yo desde hace mucho tiempo desde yo soy de la ciudad de Chihuahua y desde hace 20 años conocí mediante unos ejercicios espirituales en la ciudad de Torreón lo que es esto de la filosofía de Ignacio y una vez que lo conocí me enamoré me enamoré de de toda esta filosofía y cuando después con el tiempo como a los cinco años yo me traslado aquí a la ciudad de Tijuana lo primero que dije yo quiero dar clases en la Ibero y no pasaron muchos muchos años cuando cuando yo ya estaba siendo docente de la Ibero entonces pues ha sido una experiencia muy gratificante con muchos cambios y creo que eso pues lo compartimos y lo damos a los alumnos entonces pues bueno hay una los lo que es la pedagogía ignaciana que ojalá que no lo perdamos de vista siempre los profesores es estos estos cinco puntos verdad del contexto la experiencia la reflexión la acción y la evaluación que creo que siempre tenemos que tener presentes inclusive en cada clase en cada clase diaria inclusive nuestro nuestra vida personal nos sirve de muchísimo entonces en cada clase para mí siempre ha sido importante igual como como decía una de las exponentes bueno primero situarnos no preguntar a los muchachos cómo están conectarnos con nuestro cuerpo con nuestra mente con nuestras emociones al inicio con los chicos y plantear pues de manera a manera de pregunta plantearnos el contexto en el que estamos viviendo sí qué está pasando comentar acerca de lo que está pasando en la ciudad lo que está pasando en el mundo lo que acontece con ellos entonces siempre no perderte vista lo que es nuestra realidad personal y del mundo que lo compartan ellos también lo comparto yo cómo están cómo se sienten cómo amanecieron el día de hoy cómo se siente con esto del confinamiento cómo se siente con sus con sus clases ha sido muy difícil para los maestros de Aru dar esta clase de estas clases de esta forma así porque las materias de Aru es más del contacto personal de vernos a los ojos de hacer dinámicas de platicar más allá del programa de la materia entonces pero hemos tenido que adaptarnos bueno entonces la idea de esto es que en el contexto entendamos lo que está pasando en el mundo lo que acontece también nosotros mismos pues para transformarlo no y desde cada una de las de las materias de las carreras en las que ellos están porque en Aru pues tenemos en el área de reflexión universitaria tenemos alumnos tanto de arquitectura de psicología de derecho de todas las carreras entonces es muy enriquecedor cada una de sus experiencias y desde ahí prepararlos para que transformen el mundo ¿no? e irlos acompañando en esta formación entonces siempre es importante tener presente el paradigma de la pedagogía ignaciana como un camino como una estrategia y como un instrumento para acompañamiento del alumno en su proceso de aprendizaje ¿sí? creo que la forma y la intención con que damos nuestras clases creo que es lo más lo más lo más importante ¿sí? y eso es una recomendación a los demás maestros porque a mí me ha servido muchísimo es antes de empezar la clase centrarnos en nosotros ¿sí? centrarnos cómo estamos cómo me siento porque eso lo vamos a transmitir inclusive aquí a distancia y en y en video ¿no? y pues bueno ¿qué cambia? ya desde hace 10 años que yo trabajaba en el colegio Ibero pues bueno manejábamos esta plataforma de Moodle que para mí era fantástica hasta yo hice mi propio canal ¿no? y siempre yo creo que como esta parte del ingeniero siempre me ha gustado la estructura entonces y la tecnología y siempre la he seguido entonces para mí no fue fácil esto no fue difícil perdón eso de la de la tecnología y ahí nos trasladamos a Brightspace que fue un poquito difícil adaptarnos porque Moodle es como más más lineal y Brightspace tiene más espacios separados pero bueno una vez que ya nos adaptamos trabajamos perfectamente antes de la pandemia lo que es toda la academia de Aru nuestro coordinador fue muy insistente en que utilizáramos y que era obligado utilizar la plataforma de Brightspace gracias a eso cuando se vino esto de la pandemia que tuvimos como una semana o menos de una semana para para poder prepararnos y avisarles a los muchachos y organizarnos nos sirvió muchísimo el que nosotros ya estábamos muy familiarizados que durante ya varios años ya teníamos las materias bien bien estructuradas y pues bueno en un principio desde Brightspace utilizamos el aula virtual de Classroom y este uff hubo muy poquitito tiempo para poder aprender entonces lo que yo he utilizado que a mí me ha servido es meterme profundizar y meterme en la experiencia de la herramienta aprendiendo haciéndolo más que tomar un curso meterme y sumergirme en esa herramienta y bueno de ahí creo que no pasó mucho tiempo cuando ya nos integramos a la plataforma de Teams gracias a los correos institucionales que en algún momento los chicos se rehusaban a usar su correo institucional de la Ibero y pues con esto ya lo están utilizando mucho más y junto con otra plataforma de Microsoft que es Forms que también nos ha ayudado mucho entonces creo que herramientas hay muchísimas y cada profesor nos vamos adaptando a una de ellas con la cual manejemos mucho más por ejemplo yo en mis clases de matemáticas también ahí en la Ibero doy matemáticas financieras es mucho más fácil por ejemplo utilizar Teams y compartir pantalla desde mi el iPad desde una una pizarra electrónica entonces creo que cada profesor irá buscando esas plataformas que más se adecuen a su clase y la única manera es sumergirnos y trabajar en ellas y pues bueno nos sumergimos en estas en estos cambios que una de las compañeras profesoras decía que estamos en constantes cambios sí estamos en constante caos pero de ese caos surgen muchas posibilidades muchas oportunidades ¿no? y lo único que nos toca pues es adaptarnos y resiliencia los chavos constantemente sí se quejan que están cansados que sí cuándo va a terminar maestra que si el próximo semestre vamos a continuar así igual entonces para ellos ha sido difícil adaptarse ¿no? sobre todo porque pues algunos están se regresaron a su estudiado origen algunos están viviendo con papá otros están viviendo con mamá cuando los papás son divorciados algunos tienen a la abuelita ahí algunos tienen que trabajar entonces tienen que estar cruzando constantemente a la frontera de San Diego para trabajar y eso es un riesgo para su salud entonces ha sido este algo muy interesante ver todos estos contextos diferentes y cómo los chicos se han ido adaptando necesitamos como profesores seguir acompañando a los alumnos a distancia a través a pesar de las circunstancias ¿sí? cada uno tiene circunstancias diferentes ha sido muy enriquecedor que esto de la plataforma de Teams porque de alguna manera podemos tener llamadas personales con cada uno de ellos o por ejemplo hacer canales para para formar equipos y que trabajen ellos y den opinión ¿no? entonces ha sido una una plataforma muy útil esta de de Teams para poder este llevar a cabo el trabajo aunado de Brightspace entonces en el día a día vamos haciendo ajustes y tenemos nuestra planeación y obviamente yo creo que en ese caso están todos los demás profesores no hemos cumplido al 100% con la planeación inicial con respecto a los tiempos y los temas pero creo que en estas circunstancias como decía este Ignacio sentir y gustar de las cosas internamente o sea ir viendo cada tema a profundidad reflexionando y sobre todo cuando uno percibe en los chicos que ahí es donde hay que quedarnos un rato ¿no? eso es muy muy importante en la pedagogía ignaciana y a pesar de que no estamos frente a frente creo que hay una conexión con estos chicos y podemos enterarnos o percibir de acuerdo a sus comentarios de acuerdo a lo que comentan en sus exposiciones en sus ensayos qué temas o por dónde ir y profundizar un poquito más ¿sí? entonces estamos ante una reformulación de la educación a pesar de todo esto a pesar de que a veces creemos que esto es surreal que no puede ser posible lo que estamos viviendo bueno pues a pesar de eso necesitamos adaptarnos ¿no? y seguir aprendiendo de muchas maneras y con múltiples de aplicaciones y de muchas maneras entonces los profesores tenemos que estar como muy atentos muy conectados con lo que está pasando en el mundo con lo que está pasando nuestros alumnos y por lo que estamos pasando también nosotros que también eso es bien bien importante que nosotros como maestros tengamos alguien que nos acompañe ya sea un amigo o nuestro psicólogo nuestro nuestro este coordinador en el cual podamos desahogarnos y y y platicar de nuestras frustraciones porque no ha sido fácil ¿no? sobre todo eso de que los muchachos pongan su su cámara ¿no? porque se sienten como como que uno invade un espacio personal es como sentarse frente a frente mirarnos a los ojos eso es lo que algunos me han comentado entonces creo que como esto va para para largo creo que necesitamos seguir insistiendo con los chicos en en estar frente frente a frente con las cámaras porque creo que es importante aunque sea no toda la sesión de la clase pero sí en ciertos momentos creo que es importante eh vernos bueno que permanece eh de la inracialidad pues la resiliencia ¿no? eh igual que que Ignacio que fue eh herido en la guerra así también ahorita en la humanidad eh hemos sido heridos con algo que es invisible que no lo podemos ver y nos paralizó pero este 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 para esta parálisis es como la la pausa ignaciana ¿no? a ver vamos a detenernos así como decía la anterior exponente a ver desacelerarnos ¿no? tomar una pausa a ver este qué está qué está pasando a hacer un análisis de introspección y discernimiento eh para escoger realmente qué vale la pena y con esto vimos que muchas cosas que nosotros creíamos importantes ya no lo son ¿sí? y otras cosas que no eran que no eran tan importantes creo que son más importantes entonces la idea es eh que reflexionemos junto con los con los chicos acerca del periodo en el que estamos transitando ¿no? les digo les hago mucho énfasis que vayan escribiendo vayan escribiendo un diario vayan escribiendo acerca de cómo se siente y pues bueno qué nos toca hacer tenemos muchos retos y muchas oportunidades para hacer algo al respecto es un tiempo de renovaciones digo para hacer cambios desde las diferentes disciplinas desde ellos como alumnos y adaptarnos a esta nueva realidad ¿cuánto tiempo? pues no no sabemos ¿verdad? entonces lo mejor es este relajarnos y eh sacar adelante con empatía con el otro con nosotros mismos y tratar de hacer algo al respecto y bueno aquí les dejo algo de de un de que compartió uno de mis alumnos o sea que permanece ellos me dicen el compromiso de seguir estudiando la responsabilidad ser honestos y ganas de salir adelante y ¿qué ha cambiado? bueno ahora el compromiso es más importante ya que esto depende de mi futuro ¿no? las responsabilidades cambian ¿ok? hay que ser honestos con nosotros y eso es bien bien importante por ejemplo de decir maestra esto hoy no me siento bien es que ok bueno entonces descansa duerme y nos vemos en la siguiente clase ¿ok? y las ganas de salir adelante muy bien y pues bueno hoy más que nunca los seres humanos hemos sido obligados de una manera a replantearnos este nuestra forma en la que nos relacionamos con el otro y con el mundo cómo aprendemos y cómo enseñamos no podemos cambiar lo que está sucediendo pero sí la actitud con la que tomamos lo acontecido y sobre todo lo que nos toca a cada uno de nosotros hacer desde cada una de nuestras trincheras y pues bueno terminamos con la frase de Ignacio de la verdad nos hará libre y esto es algo que hacemos siempre énfasis en nuestros alumnos en tener un espíritu de ser críticos consigo mismos y pues ser honestos ante cada situación que nos presenta la vida y pues bueno pues muchas gracias no sé si me pasó un poquito de tiempo creo que creo que no por ahí oí un un sonidito no sé si me faltó tiempo o me excedí pero bueno muchas gracias por su tiempo y la idea era pues compartir cómo estamos acá en Tijuana cómo están nuestros alumnos y bueno compartirles un poquito más de nuestra experiencia como docentes muchas gracias muchísimas gracias a nuestra ponente y pues creo que nos ha compartido reflexiones muy valiosas no sé cómo ven yo creo que podemos pasar a nuestro espacio de preguntas y respuestas y bueno si las han compartido a través de Zoom o de YouTube vamos a recuperarlas ahora no sé si si hubiera alguna algún comentario o pregunta Paola muchas gracias pues comentarios de felicitación por el momento no tenemos preguntas muchas gracias pues se trata de un tema muy muy importante esto es al final del día es verdad que hay cosas que permanecen y que es muy importante rescatar como ya nos ha comentado hay que transitar a un cambio significativo para la humanidad efectivamente a partir de la reflexión y este proceso pues no no es automático no es como que ayer fuimos unos y hoy somos otros ya nos hace un llamado de atención al respecto la profesora Jenny hace un rato efectivamente estamos frente a diferentes cambios que suponen temas emocionales académicos y demás no es algo en nada sencillo no sé profesora si le gustaría compartirnos un poco de esta experiencia vista de esta perspectiva de cambio ya nos ha sugerido varios temas pero creo que es un tema muy importante no te entendí tu pregunta sobre qué exactamente sobre el proceso de cambio sobre el proceso de cambio este sí creo que es este creo que es un camino es un camino que lo vamos modificando continuamente entonces los profesores nos hemos tenido que adaptar a todas estas circunstancias también los profesores tenemos un ciclo emocional este variable ¿no? yo ahorita en casa tengo un enfermo que salió positivo aunque sin síntomas entonces ha sido muy muy difícil el compaginar esta situación de cuidar de atender la casa y aparte las clases y los chicos están pasando también por ese mismo proceso entonces creo que en el camino en el día a día vamos resolviendo pero lo más importante y creo que hemos encontrado aquí es el ser humano ¿no? que tenemos que enfocarnos en cómo estamos cómo nos sentimos hacia dónde vamos y que lo que transmitamos de manera de conceptos o desde lo académico pues sea sea profundo ¿sí? sea profundo a lo mejor no vamos a abarcar todos los temas que trae el programa pero sí aquellos que son más importantes y más significativos y sobre todo no cansar mucho a los chicos porque eso es lo que se quejan más de que es demasiado tiempo frente a la computadora es demasiado tiempo con otras tareas entonces creo que también encargarles un poquito más aquellas tareas que los lleven a la reflexión de sí mismos ¿no? esto que estoy viviendo para qué me sirve y como como ante la realidad del mundo como como estudiante de arquitectura puedo cambiar y transformar el concepto de la arquitectura ¿no? que he observado que está pasando con esta pandemia ¿se a dónde va la humanidad y qué cambios podemos hacer o desde o desde desde derechos los estudiantes de derecho y ya desde su carrera ir viendo proyectos que puedan transformar el mundo desde esta perspectiva humanista de sus experiencias por eso es muy enriquecedor que en las materias de Aro tengamos alumnos de todas las carreras porque entonces se integra y se hace una conexión muy rica acerca de un proyecto en común que sería mejorar el mundo ¿no? desde la justicia entonces básicamente eso eso es lo que lo que tratamos como profesores y que creo que todos los días necesitamos tener presente el para qué estamos acompañando los muchachos de su formación creo que eso es lo más importante muchísimas gracias sin duda se trata de algo que evidencia el papel del profesor en este proceso educativo y bueno les comparto a manera de reflexión que una de mis conclusiones de tesis de la maestría efectivamente era que el profesor que había observado era un fiel artesano ¿no? un artesano que constantemente se estaba relaborando tenía un plan emprendía otro veía que respondían otra cosa y hacía otra cosa entonces efectivamente que la práctica docente es bastante rica da para muchísimo que plantearse que reflexionar en términos emocionales en términos académicos en términos de todos los que podamos recuperar y bueno quiero extender o aprovechar este espacio para extender esa felicitación al esfuerzo que están haciendo por esta maravillosa labor pues muchísimas gracias a la profesora gracias gracias y les quiero invitar a continuar con nuestra última mesa se trata de una profesora maravillosa que nos encuentra por aquí es Alicia Muzalem que nos va a hablar sobre la experiencia en la dinámica grupal y la importancia de la creatividad y la flexibilidad ella es académica de la universidad iberoamericana desde hace 30 años imparte clases en línea en otra universidad también desde hace 15 años es licenciada en psicología maestra en desarrollo organizacional y doctorante en educación y humanidades ella menciona que ama su trabajo y cree en la educación a distancia le agradezco mucho por estar por aquí y le cedemos el espacio de micrófono a continuación muchas gracias gracias yana gracias muchas gracias pues feliz de cerrar esta mesa una gran responsabilidad y sin duda bueno ahí va voy a compartir mi pantalla este obviamente quiero decirles que que he aprendido mucho que ha sido súper enriquecedor estar aquí y bueno sin más preámbulos allá vamos voy a compartir mi pantalla y ya ahorita tú me dices si se ve bien si se ve si estamos claramente muchas gracias excelente excelente pues un gusto un gusto estar aquí y bueno yo creo que tengo una obligación por ser la última mesa ¿no? que es retomar las ideas de mis compañeros es no repetir yo creo que todos también hemos tenido un bombardeo de información súper rico a mí este bombardeo no me ha molestado en lo más mínimo pero no quiero ser abusiva ni repetitiva ¿no? sobre todo entonces pues gracias gracias a todos mis compañeros de mesa a Cristian a Mati a Eric y a Margarita de verdad muchas muchas gracias por todo lo compartido y bueno quise agregar esta lámina justamente antes de empezar porque me pareció muy linda y yo creo esto ¿no? aprender implica reflexionar y yo he reflexionado a partir de sus exposiciones asegurar fragmentos de contenido todos todos en lo particular me han aportado algo crear esos mapas mentales no propiamente los dibujitos escritos no mapas mentales en el sentido de dónde acomodo esto que me acaban de decir promover el recuerdo porque luego ay estuvo buenísima la conferencia y dónde apunté o dónde lo dejé ¿no? yo creo que eso es algo muy muy importante decidir y tener mucho cuidado de dónde guardamos esos recuerdos y practicar deliberadamente es decir me encantó esto que dijiste lo quiero guardar te lo pido dámelo ¿no? no para plagiarlo ni para tomarlo como mío sino para realmente capitalizarlo ¿no? y practicar deliberadamente recibir feedback y ahí me detengo con lo que dijo Eric ¿no? esta parte de dar feedback y dormir lo aprendido me encantó ¿por qué dormir? bueno pues porque lo aprendido lo guardamos descansamos y después lo usamos casi siempre es así y a veces ese proceso pues es muy consciente y a veces no es muy consciente ¿no? pero bueno lo importante yo digo es hacerlo entonces gracias gracias a todos mis compañeros y bueno yo de lo que quiero hablarles como Jana ya les mencionó es que reflexionemos sobre algo que ya todos todos de manera directa o indirecta en nuestras ponencias lo hemos mencionado y es que yo creo que el aprendizaje más importante es entender que no todos somos iguales pero no porque todos nuestros alumnos no sean iguales entonces yo tengo la obligación de estar como haciendo 20 clases o 10 maneras o disfrazarme o porque a este le gusta hoy si los dejo abrir la cámara y mañana no yo creo que tenemos un reto un reto muy muy importante y creo que a partir del siguiente semestre creo que todos vamos a poder capitalizar esto que hemos aprendido pues en todos estos ocho meses que llevamos en la virtualidad ¿de acuerdo? entonces capitalizar esto de que no todos somos iguales ¿no? no solamente quejarnos entonces haciendo caso a la esencia de esta mesa es que permanece y que cambia que cambia Mati nos lo dijo cuando hablamos de que permanece y que cambia estamos hablando de pérdidas ¿no? y yo creo que es muy importante que la que nosotros entendamos esta parte de que están ganando y que están perdiendo los alumnos tal y como Mati lo planteó ¿no? entonces atrevernos a pensar afuera de la caja aprender a ser innovadores y a ser creativos que es la gran oportunidad que tenemos ¿no? la gran oportunidad de ser y hacer las cosas de otra manera entender que como más adelante en mi presentación lo menciono aquí no se trata de meterle una zapatilla a la hermana de la cenicienta ¿no? que tiene un pie de este tamaño y le quiero poner una zapatillita de este tamaño eso no puede ser yo he aprendido que nosotros tenemos que reconstruir ¿no? y entender que si hay cosas ideas que sabemos y cosas que hemos ocupado en muchos momentos de nuestra vida docente pero hoy hay que reconstruir ¿no? y entenderlo desde ahí ahora yo creo que todos casi todos nos hemos hecho esta pregunta ¿no? y hemos reflexionado sobre esto sobre qué sí qué no qué sigue qué permanece y qué no permanece ¿no? y bueno siguiendo con el enfoque de la Ibero con los alumnos opinan y los docentes opinan pues yo me di la tarea de platicar y hacer como una especie de focus group informal con mis grupos y este los formé en pequeños equipos y les hice mi propuesta la propuesta que yo les voy a hacer a ustedes les dije ¿qué les parecería que además de diseñar la clase como yo la diseño darla como la edad o si les ha gustado o no díganme no sí Alicia esto sí esto no y les recibí retroalimentación abierta abierta con toda la confianza que en general establezco yo con mis estudiantes ellos fíjense lo que me dijeron porque yo les planteaba le digo ¿y qué les parecería si yo diseño la materia como bueno el que quiera venir a clase obviamente yo aquí voy a estar y claro que la clase es así y así y así vamos a hacer esto esto y esto y le dije y luego diseñarla en otra modalidad como asíncrona como a distancia como otras materias que impartimos en la Ibero y en otras universidades como lo mencionó Eric mi compañero y ellos me dijeron no Alicia eso no va a funcionar y yo ¿por qué? dice porque tendrías que ser muy responsable dice y creemos que no todos somos igual de responsables yo wow entonces hay que pensar muy bien ¿no? y creo que esto nos da la pauta para que en el siguiente semestre hagamos una propuesta de trabajo pero más que nunca sea enriquecida y validada por nuestros alumnos ¿no? y bueno yo como docente opinaba que sí se podía ¿no? yo decía no pues claro que se puede y si yo doy clases tengo materias que son a distancia donde no veo a los alumnos nunca ¿no? o los veo un día al principio del semestre y ya y otro a mediados del semestre y ya y eso sí quieren ¿no? entonces bueno quería comentarles esto para decirles que de alguna manera sí validé mi propuesta ¿no? mi propuesta y bueno se las comparto ¿no? entonces también retomando lo que Mati nos comentó cómo empezar a crear cambios en nuestra vida ¿no? yo creo que eso es un gran reto este el aceptar que las cosas no son iguales como mencionó también Cristian al principio cuando los alumnos de lo que más se quejan es de la falta de contacto pero no quieren abrir su cámara y entonces tú dices bueno ¿y a quién le estoy dando clase? bueno pues ¿qué cambios tenemos que crear? ¿no? este y yo pues también tal vez ustedes como Mafalda decía hemos tenido ganas de decir para en el mundo que me quiero bajar ¿no? hay días que tú dices no de verdad me va a pasar algo ¿no? pero no te pasa nada ¿no? aprendes creces le sigues y sobre todo validas validas con tus alumnos validas con tus compañeros lo que está pasando y sigues y sigues y sigues entendiendo que no todos somos iguales ¿no? que hay alumnos que están de cuerpo entero que abren la cámara hola Alicia ¿cómo estás? y te cuentan y tienen el gato y te presentan al gato y al perro y algunos oye Alicia está aquí mi hermana de prepa sí hombre qué bueno bienvenida y otros que no abren la cámara y que no participan y que les preguntas abierta y directamente y no te contestan ni por el chat ni abren la cámara entonces no podemos primero juzgar porque lo hacen tampoco vamos a saber si ellos no nos lo dicen entonces yo aprendí a no engancharme obviamente a no juzgar y a no decir bueno y este ¿qué le pasa? o esta ¿por qué no me contesta? ¿no? bueno porque cada uno funciona diferente y no tenemos manera de entender qué pasa entonces ¿qué nos toca? como Mati lo dijo entendernos a nosotros y conocernos nosotros y decir ¿qué quiero yo? ¿quién soy yo? ¿qué me gusta hacer a mí? y ¿qué voy a hacer desde mí? desde mi gusto desde mi pasión por las cosas desde mi capacidad de aprendizaje desde mi deseo de aprendizaje ¿no? entonces bueno eso es a partir de donde yo voy a construir ¿no? esta propuesta y estas reflexiones entonces yo creo que nuestra es mi muy humilde opinión mi muy humilde punto de vista es que no debemos descuidar los contenidos ni los objetivos de aprendizaje o sea decir ¡ay pobrecitos! están muy cansados entonces voy a quitar este tema no pues por algo existen los planes de estudio y por algo tenemos construidas las materias como las tenemos construidas ¿no? creo que tenemos que romper nuestras estructuras previas ya también lo dijo Mati y también lo dijo Cristian de alguna manera nos lo planteó también Eric entonces romper nuestras estructuras es decir no no creamos que ah la clase como la tenía y ahora la paso a me paro en frente abro mi cámara y me pongo a echar un rollo igual que si estuviera en el salón de clases no eso no es posible no es posible hacer eso ¿por qué? porque el tiempo de atención no es el mismo porque las condiciones no son las mismas no puedo no puedo pensar en hacer eso ¿sí? insisto es mi opinión a lo mejor van a decir ¡ay Alicia! estás loca a mí me funciona perfecto yo doy exactamente mi clase no lo creo pero bueno ¿no? yo creo que tenemos una gran obligación una obligación muy muy importante que es construir desde cero y este construir desde cero implica meter en esa construcción todo lo que hemos aprendido justo todo lo que hemos aprendido hoy ¿no? yo tengo ya cuatro hojas de todo lo aprendido hoy ¿no? todo lo que ustedes me han compartido y desde ahí tenemos que empezar a darle vida a una forma de trabajo diferente haciendo uso de todas las herramientas que ustedes cada uno desde su trinchera ha mencionado que si el Cajut que si el Padlet que si pero tenemos Bright Space que creo que nos da todo o casi todo ¿no? pero lo enriquecemos entonces construyamos desde cero atrevámonos a usar nuevas cosas aprendámonos atrevámonos a aprender a usar otras herramientas ¿no? de ay no yo no voy a usar eso ay no es que si no es la versión porque si es gratis no me deja hacerlo y entonces me cobra yo he tomado cursos con Paola particularmente con ya no he tomado cursos más bien con Paola y otros profesores que nos han enseñado a usar otras herramientas y y los profesores la primera pregunta es que la versión gratis no me deja bueno pues aprovecha lo que la versión gratis si te deja ¿no? entonces bueno eso es algo que yo he aprendido y creo que las versiones gratis siguen sirviendo ¿no? en todas en todas las este las este herramientas ¿no? como ya lo mencioné hace rato creo que es muy importante no querer ponerle a la hermanastra la zapatilla de Cenicienta eso no sirve no aplica no construye ¿no? por ejemplo yo de pronto quise adaptar una actividad dije bueno lo hacía así lo puedo hacer así pero en línea entonces yo les dividía cuatro artículos bueno hacía cuatro equipos y les daba a cada equipo un artículo de un mismo tema pero desde diferentes puntos de vista desde diferentes autores para enseñarles cómo se hace un marco teórico ¿no? y bueno la actividad fíjense fue padre les gustó mucho a los chicos pero las lecturas eran muy largas ¿no? entonces hay que puedo decir si me sirvió pero tengo que buscar una lectura más corta ¿de acuerdo? entonces ir adaptando todo esto que aprendemos en la Ibero y en otras universidades ¿no? por ejemplo yo también les comparto que doy clases en una universidad donde los sábados yo tengo una sesión de siete horas con mis alumnos siete horas con un receso de una hora en total son ocho en realidad entonces yo cuando les propuse que nos dejaran dar cuatro horas el viernes y cuatro horas el sábado nos dijeron no, no, no se puede porque así está diseñado porque la SEP porque los alumnos yo dije bueno vamos a empezar ¿no? entonces te obliga a ponerte en el lugar de ellos o sea ¿cómo van a estar ocho horas así? ¿no? entonces te pones a diseñar actividades síncronas asíncronas incluso dentro del mismo Meet ¿no? desde el Google Meet y justamente esto nos lleva no sé antes por ejemplo yo decía en la clase oigan pues vamos a ver una película y le vamos deteniendo y pues ahora hago lo mismo a ver chicos vamos a ver esta película pero del minuto tal al minuto tal y regresamos y platicamos y ahora del minuto tal al minuto tal y comentamos y así vamos como enriqueciendo y no digo que queremos a la basura todo lo que sabemos hacer pero bueno hay que adaptarlo ¿no? no podemos pretender que lo vamos a hacer exactamente igual escuchar las necesidades de nuestros alumnos yo creo que es crucial vital indispensable trabajar más en el diseño de nuestra materia no insisto retomando lo que nos funciona y enriqueciendo o cambiando lo que no y como dije como es la esencia de esta propuesta mía crear actividades que puedan llevar a cabo solos o acompañados por nosotros o con los y con los mismos resultados es decir yo sí le voy a apostar a eso y sí les voy a decir bueno chicos el día que no quieran estar en la clase la actividad es esta como dijo Eric el objetivo es este es muy importante que los alumnos sepan cuál es el objetivo de lo que les estás pidiendo hacer no nada más hagan porque yo quiero no hagan porque quiero que aprendas esto o que desarrolles esta habilidad o que desarrolles esta aptitud o esta destreza no según la materia entonces esa es mi apuesta esa es mi propuesta que aunque trabajemos un poco más seamos empáticos y capaces de entender que a lo mejor algún día un alumno no tiene ganas de estar conectado pero no por eso se tiene que perder la clase y bueno voy a probar ya les contaré el semestre que entra qué pasa eso es eso es lo que yo planteo hacer y por qué bueno pues porque todos los alumnos tienen un sinfín de cosas que pasan por su cabeza pero yo creo que no debemos descuidar como lo pongo en el tiro al blanco el objetivo de la materia si yo tengo claro el objetivo de la materia yo voy a poder diseñar una actividad que logre que el alumno adquiera lo que tiene que adquirir aunque yo no esté ¿no? y bueno creo que el diseño de materias en línea digo a distancia nos ha dado esta posibilidad a muchos profesores otros tendrán que aprender y en eso pues Yana fue mi maestra número uno porque yo diseñé una materia bueno desde mi experiencia pero con todo el apoyo de Yana y si se puede si se puede hay que trabajarle si pero si se puede ¿no? esa es mi convicción mi convicción entonces ¿qué nos exige a nosotros y a nuestros estudiantes? pues nos exige cambiar nos exige adaptarnos nos exige que tengamos esta posibilidad de escuchar al otro y de entender que el otro tiene necesidades específicas que no todos los días los martes de 6 a 8 de la noche o los lunes de 4 a 6 de la tarde o en el horario que sea mi materia va a tener las posibilidades de estar ¿no? y no perder de vista lo que Mati decía que estamos evaluando porque cuando la evaluación está de por medio del alumno ay no es que quiero 10 bueno ok ¿qué significa un 10 para ti? ¿y qué significa un 10 para mí? entonces ¿vamos o no vamos a tomar en cuenta la participación? ¿qué es la participación? ¿por qué se va a calificar la participación? ¿qué debo aprender? y aquí hay un reto ¿no? un reto en el diseño de materias digo de materiales de métodos de evaluación en el diseño de rúbricas y en este apego del contenido de mi materia y el aterrizaje en estas actividades ¿no? esto creo que es un gran reto yo lo digo y pareciera fácil pero no yo sé que no es fácil pero bueno hay que probar y hay que intentar ¿no? y bueno pues para cerrar coincido con Yana concluyó en su tesis ¿verdad? somos artesanos los maestros somos artesanos no hay una receta para hacer las cosas lo que nos funciona con un grupo no nos funciona con el otro puede ser la misma materia pueden ser con las los alumnos pueden tener las mismas características demográficas en términos de edad en términos de semestre cursado número de materias horario etcétera todo lo que ustedes quieran pero no podemos cerrar los ojos a la dinámica del proceso grupal no podemos no podemos cerrar los ojos a la influencia y al liderazgo que ejercen algunos alumnos sobre otros y a las condiciones que ellos viven ¿no? entonces bueno pues me gustó esta frase de Yana para cerrar mi presentación y creo que somos artesanos y tenemos la obligación de seguir creando obras de arte gracias muchísimas gracias Alicia he disfrutado también muchísimo tu presentación la de todos ustedes pero efectivamente has hecho un esfuerzo muchas gracias por integrar algunas de las conclusiones de las mesas bueno de las diferentes ponencias y me parece que ha sido muy valioso y ya han estado comentando en el chat Paola ¿será que nos puedes compartir algunos de estos comentarios y preguntas? muchas gracias gracias Alicia que muy muy buena presentación gracias por aquí nos dicen excelente reflexión hoy el reto es exactamente fomentar la autorregulación porque incluso los nuevos modelos laborales tendrán esa implicación por acá tenemos otro que dice muy cierto es un cambio de actitud por parte de todos ¿no? entonces por acá también soltar que el alumno puede o quiere a su modo me parece muy importante es concentrarnos en lo que sabemos y creemos y confiar en que sí impartimos de todas las maneras ¿no? entonces por acá excelente si realiza te felicitan y tenemos una pregunta que dice me gustaría externar que nos hemos centrado justamente en los alumnos pero creo que también se ha dejado de lado cómo se siente el profesor el cansancio y el agotamiento claro claro sí por eso puse esa lámina de par en el mundo que me quiero bajar o sea nosotros no hemos estado precisamente sobre un lecho de rosas ¿no? entender que también tenemos derecho a estar cansados ¿no? que también tenemos derecho a decir ay ya por favor cuando acaba el semestre ¿no? pero no por eso debemos tirar la cobija ni bajar la guardia es cuando más tenemos que ser creativos como dijo Mati y atrevernos a hacer cosas bueno yo les he propuesto hasta retos a mis alumnos del sábado de la clase que les platicaba de ocho horas el sábado pasado les dije oigan todos vamos a venir disfrazados de Catrinas ¿eh? cuando ustedes abran su cámara yo los quiero disfrazados de Catrinas y claro que me pinté y me pegué lentejuelas y fui la primera hasta esas cosas hay que hacer ¿no? no hacer burla ni echar relajo pero sí hacer cosas que nos llamen y que nos hagan cambiar ¿no? y bueno por ejemplo Erika aquí nos comparte dice a media clase a veces mi hija de cinco años llega ¿no? y en lugar de hacerla a un lado me detengo que saluda a mis estudiantes ¿no? claro y se despeja también un poco esta parte y también Mati nos compartía que le pasa un poco lo mismo ¿no? en estas situaciones claro 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 esa es una realidad y hay que aprender a disfrutarla y no ay ¿qué hace ahí? ¿por qué se atravesó? no pues aquí también a veces se sube la gatita y aparece por aquí ¿no? y su cola y demás pues así es la vida ¿no? y no pasa nada no pasa nada pues te felicito mucho Alicia gracias muchas gracias no un gusto un gusto gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio y felicidades ¿eh? qué reto organizar todo esto mis respetos mis respetos para ustedes muchas gracias Alicia pues sí como ustedes también ¿no? que tienen que improvisar de repente ¿no? nos falta un ponente vamos a poner un video se repitieron por ahí unos ¿no? pasa de todo ¿no? como ustedes cuando hacen una pregunta y de pronto hay silencio exacto planeada para esa pregunta pero silencio correcto ¿no? es como les digo el grillo tampoco participa ¿no? sí es lo único que oyes claro claro ni modo eso es lo que hay bueno perdón nada más a lo largo de las ponencias hemos oído que se utilizan diferentes herramientas como Kahoot como Genial Lee en fin para los profes de la Ibero recordarles que como parte de la de AMET ofrecemos cursos webinars sobre estas herramientas para mis profes que están fuera de la Ibero y que desean pues utilizar o conocer más sobre estas herramientas dentro del canal de la de AMET también para mis profes si veo que no puedan tomar algún webinar se encuentran los webinars sobre estas herramientas entonces nada más para que sepan si alguna les llamó la atención pueden consultarlas dentro del canal de YouTube de la de AMET claro les pongo el enlace claro claro muy bien al frente Jenny muchas gracias yo la verdad si quiero bueno agradecerte Alicia preciosa tu presentación y preciosa tú siempre y sobre todo también agradecerle de verdad y honrar el trabajo de la Ibero de generar estos espacios de que toda esta transición de verdad yo sé que eran muy pocas personas en de AMET y darnos el seguimiento el apoyo el acompañamiento la instrucción a todos los maestros que somos parte de verdad tiene un gran mérito que no se ve tanto pero es enorme enorme de verdad infinitas gracias a la universidad yo me siento fascinada de ser parte de esta institución porque esto que presentamos hoy es porque la institución también nos ha preparado y también nos da libre cátedra y también nos ha dado la oportunidad de tomar muchísimos riesgos yo todo lo que aprendió lo aprendí aquí así que de verdad gracias esto es solo devolver mucho de lo que la misma universidad nos ha dado totalmente de acuerdo Mati que bello muchísimas gracias de verdad estamos muy agradecidos con ustedes porque su trabajo es efectivamente de mucha demanda y pues han hecho un esfuerzo increíble con resultados maravillosos otros que pues como a nosotros nos pasa ocurre de pronto accidente vamos a adecuar esta actividad no funcionó acá pero acá sí entonces efectivamente que pues es una tarea demandante y por eso que se los queremos reconocer muchísimas gracias este foro si se dan cuenta no es estrictamente académico tampoco es estrictamente sobre las experiencias estamos aquí reunidos todos hablando en torno a estas diferentes prácticas que hemos emprendido que nos han dado resultado que no nos ha dado resultado que vemos que nos hace falta y hacia dónde vamos entonces muchísimas gracias por ayudarnos Alicia por ese cierre maravilloso hemos concluido esta mesa de trabajo no sé si quisieran compartir algo más y si no solo recordarles que en el espacio de chat hemos compartido varias cosas una es la página del evento sites para que si ustedes quieren recapitular algo que ha sucedido durante esta mesa puedan ingresar al link y ver la mesa completa también hemos compartido la encuesta de satisfacción de asistentes que también se va a compartir en YouTube por supuesto y algo que para nosotros es muy importante el enlace de la clausura del evento al rato a las 5 desgraciadamente no podemos hacerlo en vivo como saben a la Ibero le encanta brindar con vinito nos encantaría que estuviéramos todos comiendo queso y vinito pero los invitamos a traerse el jamón del refri y un vaso de agua si no hay vino en casa y pues bueno tener este brindis juntos en esta liga que hemos compartido en el espacio de chat y finalmente por supuesto el canal de la diamet que también ya está disponible donde van a ver también estos videos verán que algunos están en YouTube no precisamente en el canal de la diamet porque todas estas mesas son simultáneas y no tenemos tantos canales en la diamet tenemos un canal entonces pues hubo que usar algunas otras cuentas entonces bueno recuperar solo que vamos a meter en este canal todos los videos pero por ahora probablemente estén en otra cuenta que no es la de la diamet y pues bueno Raúl Raúl nos comenta por aquí felicitaciones a la Ibero y a la Dameda en particular muchísimas gracias Raúl a ustedes por su esfuerzo están haciendo un esfuerzo increíble también como parte de Dialogremos y pues vean como todo lo que implica efectivamente en términos de evaluación de formación docente de replantearnos les deo el micrófono y pues bueno muchísimas gracias gracias solo infinitas gracias gracias a todos gracias a todos abrazos para todos un abrazo a todos y a todas aquí andamos cuídense mucho chau 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 chau